Música Bienvenido a un programa más de Radical TV Aquí estamos por Faro de Santidad TV 60.1 Nos puedes ver en cualquiera de las plataformas Y hoy tenemos un programa pero súper especial Un programa donde te traemos claridad Un programa donde vamos a hablar un tema que está picante Y hoy traemos a las personas que son, a las personas ideales A las personas que le vamos a poner punto y final a todas las dudas que tú tengas Así que no queremos tomar mucho tiempo Un programa de dos horas así que tienes tiempo ahí para que te sientes Prepares tu sala, te acomodes porque este programa va a ser especial Dos horas por aquí por Faro Santidad TV Pero empezando con el tema de hoy Tenemos al apóstol Rafael Mojica Invitado a nosotros desde Nación de Fede de Quisimi También tenemos al pastor, amigo, hermano Estás en Quisimi pero eres de Dorado Mi amigo pastor Onis Negrón Y también tenemos a mi amigo El que está siempre aquí montado Pastor A José Pedraza Sean todos bienvenidos Hay más de menos un aplauso Corillo, producción, todo el mundo un aplauso Siempre damos un aplauso para que esto coja forma Así que estamos en un tema muy especial Yo le puse paternidad, evidencia, mito o verdad Invitamos, gracias a Onis por la gentileza de traernos al apóstol Rafael Mojica Al cual conocemos y honramos mucho Y vamos a empezar ya con este tema, estamos listos Estamos en la sala aquí y no queremos que se aflojen Si necesitan agua, si alguien va a salir a acoger Ayúdeme porque la mesa está en el medio Así que empezamos con una pregunta Y yo quisiera verdad que el pastor no, antes de que esto coja viaje Quiero hacerle una pregunta para que esto usted nos ponga al día Yo la escribí por aquí ¿Cuáles son los cuatro puntos principales por la cual usted define su diseño de paternidad Su fundamento y sus pasajes bíblicos? Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes Saludamos a cada persona que nos está viendo De verdad que agradezco al Padre por esta oportunidad Y gracias de verdad por recibirnos Amigo aquí del pastor Onis que fue el contacto Aunque tú tienes mi contacto también Claro, claro Salud al pastor Peraza también, un honor estar aquí Cuando dices cuatro puntos, ¿estás refiriéndote a lo que hablamos Dentro de lo que creemos o estás hablando de paternidad como tal? No, en lo que define, en lo que crece En lo que se fundamenta el diseño Bueno, mira, nosotros creemos firmemente en todo lo que dicen las escrituras Basamos lo que predicamos en Génesis 1.26 Donde el Padre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y ejerzan dominios sobre los peces del mar, sobre la sal del cielo Sobre las peces del campo y sobre toda la tierra Creo que ahí está lo que llamamos un diseño Diseño número uno Aparece un Padre Diciendo, quiero Formar a alguien Que tenga mi esencia Y que proyecte mi imagen Ese es el diseño Ahí vemos la paternidad Dice, ejerzan dominio Dominio no es otra cosa que reino Cuando traduces reino al inglés Es el kingdom Es un rey que ejerce dominio Y definitivamente el hombre está en la tierra Para gobernar la tierra Le dijo, ejerzan dominio Sobre todo a los animales Pero sobre toda la tierra Algo que hasta el día de hoy La iglesia no ha hecho La iglesia vive enfocada En irse al cielo Y no en gobernar la tierra O sea, yo no puedo esperar Tener éxito en un lugar Donde el que me estableció ahí Me dio una instrucción Y yo estoy siguiendo esta instrucción Entonces pues Eso basamos Número uno Ahí está el diseño Ese es el origen de todas las cosas Génesis Génesis Entonces Verdad, con mucho respeto Tenemos muchos expertos En fin, en escatología Pero poca gente que habla de origen Y de principio Entonces Yo no puedo hablar de un final Si no conozco el principio Yo no puedo pretender Llegar a un lugar Si todavía no sé Ni para qué estoy en ese lugar En el donde me ubicaron Entonces todo se basa En diseño En paternidad En reino Y en gobierno Basado en Génesis 1.26 Y lo que ocurre Desde el primer capítulo de Génesis Y te la metas casi hasta el capítulo 3 Ahí que es donde Vemos ya Cuando el hombre comienza a vivir La vida Conforma a las consecuencias De vivir fuera del diseño Hasta que Jesús llega a la tierra Y se manifiesta Que se escribe una nueva historia Perfecto Perfecto Muy interesante Lo escuché decir La paternidad Se encuentra En toda la Biblia Desde Génesis Hasta Apocalipsis Escuché En una de sus presentaciones Hablar Referente a la paternidad Me gustaría que nos Nos comentara Nos hablara tanto Claro que si Con mucho gusto Mira Comenzamos por Génesis Como te dije Hay un padre Que intenciona Formar un hombre Si te das cuenta Todas las cosas Fueron creadas Con una palabra La palabra Tiene el poder creativo El padre hablaba Y algo se manifestaba El padre hablaba Y algo se establecía Ahora En Génesis 1.26 Dice que el padre dijo Hagamos al hombre Antecede una palabra A lo que él va a hacer Creo que eso es lo único Donde él establece un acuerdo Hagamos al hombre Lo demás Y dijo el ojismo Dijo Jehová Como diga la traducción De la Biblia Que usted tenga Pero él dijo Hagamos Hay un acuerdo Y dijo Imagen y semejanza Cuando ves Al padre formando Dice que lo formó De la tierra roja Roja Porque habla de Adán Madán es rojo Y la tierra roja Es la tierra con más nutrientes En el planeta Dice que lo formó De la tierra roja Pero no simplemente lo formó Si no hubo un detalle Muy interesante Es que dice Que insufló En sus narices Saliendo de vida Dice la Biblia Y llegó a ser el hombre El alma viviente Si el hombre deja de ser algo Para convertirse en alguien Si el hombre ahí Tiene identidad Ahora Donde vamos El hombre Si te fijas Antes de que el hombre estuviera El padre creó todas las cosas Y todas están creadas ahí Creó todo el ambiente La atmósfera Los frutos Los alimentos Todo estaba ahí El día que decide Formar al hombre Lo forma Le pone aliento de vida Pero lo forma solo Antes que el hombre Estaban los animales Fueron creados Los animales El hombre fue formado Entonces el hombre Es el único Que recibe Espíritu de vida A través del soplo Y ese espíritu de vida Es otra cosa Que el espíritu del hijo Cuando el hombre Recibe ese espíritu Dice que llega a ser Alma viviente El hombre ahora Está en la tierra Ahora tiene una posición Pero es una posición De hijo Un padre Formó un hijo Y por qué no le dio Una mujer Desde el primer momento Si todo fue Creado en pareja Porque quería Dentro de todo Establecer un diseño Necesito que tú seas Hijo primero De hecho el hijo Le puso el hombro A todos los animales Luego el padre Decide No es bueno Que el hombre Esté solo Después que le da La advertencia Que le dice De todo árbol Puedes comer Un árbol que está En el medio del huerto No comas Y le dijo El día que comas Ciertamente morirás Ahora la pregunta Que debemos hacernos es Donde la Biblia Después que el hombre Peca junto a la mujer Vemos que el hombre muere El hombre no murió En términos naturales El hombre siguió viviendo Y como dice la Biblia Que murió Mintió No, no mintió El hombre muere El día Que desobedece La voz del padre Y el espíritu del hijo Se desprende de él Ahora está en la tierra Antes gobernaba Todas las cosas De hecho le puso El hombre a los animales El gobernaba todo La intención Del primer hombre Fue que gobierna todo El hombre El espíritu del hijo Sale de él Queda muerto Respira Camina Pero no gobierna O sea el padre Le pregunta ¿Dónde estás? La pregunta ¿Dónde estás? No es una posición geográfica Es una pregunta Diciendo ¿Sabes En la condición Que caíste? Te acabas de morir ¿Dónde basamos Que el espíritu del hijo Salió de él? Te vas al libro de Juan Y te vas a encontrar Lo siguiente Jesús dijo a los discípulos Salí del padre Y vine al mundo Y dice luego de eso Otra vez Dejo al mundo Y voy al padre Él está diciendo Mira Yo una vez estuve aquí Estuve en el primer Adán Por eso Jesús viene Como en el segundo Adán Estuve dentro del primer Adán Ahí estuve Cuando el primer Adán peca Salí de él Y otra vez Vine ahora Y tengo que dejar al mundo Y volver al padre La esencia Del primer Adán Fue perdida Cuando pecó Perdió el gobierno Por eso es que más adelante Ves que lo cubre Con piel de oveja Siempre vas a tomar Identidad de aquello Que te cubre Y al final de ese capítulo El hombre se expulsado Del lugar donde lo asignaron ¿Por qué? Porque aunque estaba ahí Respiraba Había muerto Asesinación No tiene sentido Tener una persona En un lugar Que no cumple la asignación Por el cual lo pusieron En ese lugar Entonces Eso es arrancando en Génesis Si caminas a través de la Biblia Te vas a dar cuenta de algo Cuando el padre Le habla a Noé ¿Quién halló gracia Ante los ojos del padre? No fue la familia de Noé Fue Noé ¿Por qué Noé? ¿Por qué no es un padre? Y por ende la familia Cuando ves La secuela Te encuentras un Abraham ¿Cómo nombran a Abraham? Padre de multitudes Padre de naciones Y algo que quiero resaltar El padre no se ofendió Por nombrar a Abraham padre Él no se hizo menos padres Por nombrar a un hombre A la tierra Padre de multitudes Y padre de generaciones Porque En el corazón del padre Siempre está que los hijos Proyecten su imagen En la tierra Sigue más adelante Encuentras un Moisés Un Mosué Un Elías Un Eliseo La Biblia está llena de ejemplos Podemos seguir Noemí con Ruth Les puedo enumerar Cada uno de ellos Aquí podemos estar Semanas enteras Tocando cada uno de esos temas Sigues adelante Y te encuentras a Jesús Como el mayor ejemplo De paternidad Sigue más adelante Encuentras a un Pablo Sigue adelante Primera, segunda y tercera De Juan Habla de hijitos Habla de paternidad Entonces La Biblia es un diseño De paternidad ¿Por qué? Porque cuando tú ves A Jesús llegando a la tierra No llega con otra intención Que no sea La del segundo Y el posterior Adán ¿Por qué? Recuperar la posición Que el primer Adán No le quitaron Entregó La perdió A causa de su decisión De desobedecer La instrucción Que un padre le dio De hecho La mujer No sale de la tierra Sale del primer Adán ¿Por qué? Porque en el diseño El único que tiene semilla Es el padre Semilla puede ser palabra Pero en este caso Semen solamente el hombre Y en el orden Todo tiene que salir De un hombre Pero el único que tiene es semen La mujer salió de él La toma de una costilla Se la forma Y se la pone al lado Entre todas las cosas Ahí el hombre se convierte En padre Ahora tiene un vientre Para sembrar la semilla Entonces en el diseño Te das cuenta De que todo tiene un orden Y todo empieza Con paternidad Esto no deja a la mujer En un segundo plano Porque creo que hace falta Una semilla y un vientre Y estoy muy claro Que la mujer No tiene semen Pero tiene semilla En el principio Todo fue creado Con una palabra La palabra semilla La palabra crea Donde no hay nada Entonces Yo siempre digo Hay lugares donde El hombre tiene semen Pero no tiene semilla Y hay una mujer Que no tiene semen Pero no tiene semilla O sea Hay lugares donde El padre no va No va a descartar Un hogar Con propósito y destino Porque no hay un hombre Que tenga una semilla Que tiene que levantar A quien sea Levanta una mujer Que hable Con el corazón del padre Esa generación No se va a quedar En desventaja Porque no hay un hombre Que suelte una palabra Yo creo que El diseño de paternidad Es un diseño De toda la Biblia Marcado a través De toda la escritura Comenzando Con lo más importante El libro de la genesis De hecho El último libro Del antiguo pacto Maraquías No cierra Con tiempo y ofrenda Como nos enseñaron Maraquías 4, 5 y 6 Como cierra Y aquí se envío El profeta Elías El hará volver El corazón de los padres A los hijos De los hijos a los padres Abren Lucas Hablando de paternidad Aparece Juan el Bautista Y aparece Jesús el Mesías Que para mí fue el hombre Que más modeló paternidad En la tierra No te me vayas De la línea De tenlo ahí De tenlo ahí Regresamos en breve Luego de esta pausa Seguimos con Radical TV Saludos y bienvenidos Saludos y bienvenidos De regreso Estamos de vuelta En nuestra pausa Queremos pedir excusas Porque acá en el estudio Estamos teniendo Interferencias técnicas Con la energía eléctrica Pero ya estamos de regreso Ya como mencionó Jacob Previamente la primera sección Con el apóstol Rafael Mujica Y el pastor Y el pastor Onix Que nos acompaña Esta tarde Dejamos una pregunta En el tintero Acerca de Verla dirigir A el apóstol Rafael Acerca de la manifestación Del espíritu del hijo En Adán Que fue una de las De las cosas Que mencionó hace unos minutos Y quería que Abundar un poquito Este tema Yo creo que Es sabido De ustedes ¿Verdad? De ustedes Que es un tema Un poquito Controversial Para mucha gente Obviamente porque Existe Existe una perspectiva Teológica Dentro de la iglesia Y obviamente También por el hecho De que ya La iglesia Ha heredado Patrones de pensamientos Que estamos claros De que A través del tiempo A medida que la gente Va estudiando Hemos ido descubriendo Que no todos esos Patrones de pensamientos Han sido patrones De pensamientos correctos Pero obviamente Ha sido un poco Inquietante Para mucha gente Y esa es la razón Por la que están aquí Los pilares La manera Quizá más bien Diría yo La manera En la que el tema Es expuesto Y hay muchas preguntas Y por eso Pues obviamente Quisimos invitarlos Para que ustedes Pudieran aclarar Esas preguntas Sin que las preguntas Suenen de parte nuestra Con ninguna animosidad Es todo lo contrario Buscando que Algunas preguntas Que ya se han recibido Gente que de alguna manera Se ha acercado Porque saben Que ustedes Iban a estar aquí Y quizá es el foro ¿Verdad? Preparado para este tipo De dinámica Porque es diferente Cuando uno escucha Una predicación O ve una administración Es diferente El environment Para poder Generar preguntas Y todo eso Me gustaría Que de alguna manera Usted pudiera Abundar un poquito En eso Porque Es bien importante Que la gente Entienda Cuál es la perspectiva Que De la paternidad Que pueden ustedes Predicar ¿Verdad? Hacia la gente Porque para muchos De nosotros ¿Verdad? Y me incluyo en eso La doctrina De la paternidad Se manifiesta En el Nuevo Testamento Porque la doctrina De la paternidad Tiene todo que ver Con la imagen Que viene a establecer A Jesús Cambiando los preceptos Teológicos De los fariseos De los judíos De los esenios Haciendo que esta gente Cambie la teología Trascendentista De que Dios está allá Y nosotros estamos acá Por una teología Inmanentista Y Jesús lo hace A través de La doctrina Del padre Poniendo De manera espiritual A Dios Como ese padre Y digo de manera espiritual Porque obviamente Nosotros tenemos padres Padres físicos En la tierra Pero el asunto Que estamos tocando En cuestión Que es el asunto De la paternidad espiritual Tiene una trascendencia Diferente Entonces quería Que de alguna manera Pudiéramos hablar Un poquito de eso Y de como Como nosotros Podemos fundamentar Ese hecho Y decir ok Este espíritu Del hijo En Adán Es en efecto Cristo En Adán Y quiero que Abundemos un poquito Acerca de eso Claro que si Muchas gracias Y agradezco De verdad Porque De ninguna manera Tomamos ninguna pregunta Como Que creemos Que es necesario Y agradezco Este foro Y dijiste algo muy importante Hay muchos patrones De pensamientos Y escuelas De pensamientos Y Las respetamos Cada cual tiene derecho A opinar como quiere Como entiende Hay escuelas Dentro del evangelio A muy diferente A Yo no le llamo Al evangelio Religión Pero quizás Otras religiones Hablan Unos temas Y todo el mundo Salía por ahí Pero nosotros Tenemos diferentes Cuelas de pensamiento Y eso lo respetamos Ahora Dentro de lo que es La pregunta Mira Número uno Creo que cuando La Biblia habla Que en el principio Era el verbo Es la palabra La palabra Lo quiero hablar Quiero hacer la diferencia Porque Para mi Jesús No aparece en el antiguo pacto Aparece el hijo Jesús aparece para nosotros Y Cristo también O sea en el antiguo pacto No podemos decir Ahí estaba Jesús Ahí estaba Cristo Porque El nombre Jesús Aparece cuando El ángel Gabriel Le habla a Miriam Que en el nombre Original de ella Consejo por María Pero es Miriam Aparece hablando de Jesús Pero en el antiguo pacto No aparece Jesús Ese nombre viene luego Cristo tampoco O sea aparece el hijo Entonces Creo que Al principio Lo que aparece Es el espíritu del hijo No es una forma literal En el primer Adán Por si hubiera sido El hijo literalmente No hubiera habido pecado O sea entonces El primer hombre Es formado en carne Primero De la tierra es carne Y luego recibe El espíritu del hijo Por eso como dije al principio Cuando el hombre peca Queda desnudo Y queda muerto Como dijo el apóstol Pablo Antes estábamos en Delitos Muertos en delitos Y pecados O sea respiramos Caminamos Pero no tenemos Razón de ser en la tierra Porque estamos fuera De ese diseño Ahora Yo creo que realmente El espíritu del hijo No era algo de carne Era espiritualmente hablando Se desprende de él Y de alguna manera No aparece Hasta que Jesús Llega a la tierra Como Jesús El hijo aparece como Jesús De hecho Todas las cosas Fueron creadas Con una palabra Palabra Pero el hombre Fue el único Que pudo aportar El verbo La palabra Por dentro O sea Todas las cosas Simplemente Aparecieron por una palabra Pero el hombre Fue el único Que podía aportar La palabra Si te das cuenta Cuando el hombre peca Ya eso Ese espíritu No está dentro de él Te das cuenta La gente cargaba Que la presencia Dentro del arca Del pacto Habían Todo era mejor Que el hombre Que inicialmente Era quien lo aportaba A causa del pecado A causa de perder La posición Que el padre Le había entregado Ahora Dijiste algo Hace un momento Que me gustaría Aclarar un poco Sobre eso Que la paternidad Es algo Del nuevo pacto Yo creo que Génesis Es la base principal Del diseño De la paternidad Pero después de eso Vemos Abraham Siendo nombrado Como un padre Y vemos más adelante Por un Elías Y un Eliseo Para no Unas historias Más fascinantes Ves un Elías Y ves un Eliseo Elías Está pidiendo Morirse en el desierto Y tengo un hijo espiritual El profeta de Santiago Que le dice algo muy interesante Dice que es lógico Que él está huyendo De esa vez Porque lo quieren matar Pero se va al desierto A pedir morirse Esa es como que Una cosa no va con la otra Pero Elías llega hasta ahí Y Pide morirse Cuando en realidad Ni él se imaginaba Que la muerte No había sido diseñada Para él Hay veces que pedimos cosas Que no están diseñadas Para nosotros Él no iba a morir O sea más adelante ¿A dónde voy? Le dice Ve a dónde Eliseo ¿Dónde está Eliseo? Orando a cuñuntas de bueyes Elías tiene su manto El Eliseo recibe la llamada De parte de Elías Dice la Biblia Que le dijo Déjame despedirme De mi padre y mi madre Esos principios de honra Y luego voy tras de ti Dice la Biblia Que él fue Sacrificó los bueyes Quemó el arado Le dio a los vecinos Se despidió de su padre Y su madre Dice que luego Se fue tras Elías Así le servía Ahora Cuando ve la historia Corriendo hasta el momento Que llega la transición Donde Elías va a ser Tomado al cielo Dice que El mismo Elías le dijo Quédate aquí Eliseo no Yo voy a seguir contigo Ves a los hijos De los profetas Que traen de persuadirlo Hoy te van a quitar En otras palabras Quien te cubre Se va de ti Te va a dar En Puerto Rico Te vas al arrollado Eliseo persistió En quedar ahí Ahora cuando llegue El momento De la transición Elías le dice ¿Qué tú quieres de mí? ¿Qué quieres que haga por ti? Eliseo le dice Yo quiero una doble porción De tu espíritu Elías le dice Cosa difícil has pedido Pero si me hubieras Cuando fuera tomado Será tuyo Y vemos cuando Van caminando Tomados de la mano Y Elías es tomado Un torbellino Y aquí es a donde voy Eliseo dice La Biblia Que no dice Clamó Clamó es algo que Dijo una vez No clamaba Era algo constante Y clamor es intenso Y con signos De exclamación Decía Padre mío Padre mío No lo dijo una vez Porque dice Que clamaba Hace algo constante Exclamación me dice Que tenía peso Que tenía sentimiento Porque Porque le estaban Quitando al hombre Que se convirtió En su padre Entonces Cuando tú comparas De hecho Dice que rasgó Sus vestidos Es hora de señarle Luto Pérdida Estoy dolido Estoy roto Compara las dos Despedidas Cuando Elías Lo llama Y él se encuentra Con sus padres Los honró Yo siempre digo Nunca salgas De un lugar Sin honrar Los padres O las personas Que te llevaron Hasta el lugar Que llegaste Los honra Pero no nos cuenta De gritos De lágrimas Ahora cuando Ves la despedida De Elías Eliseo estaba Como decimos En Puerto Rico Loco y sin idea Él no celebró Que era el profeta Del momento Ahora Él no celebró Que había tenido Una doble porción Él estaba triste Y llorando Porque no iba a escuchar La voz de un padre Que lo dirigiera De hecho Cuando ves Más adelante Que este rey Pidiéndose Haber algún profeta Que pudiera traer Una palabra Dice que El siervo dijo Bueno Conozco A Eliseo El que vertía agua En las manos De Elías O sea que más bien El trabajo de Eliseo Quizás no era Estar todos los días Aprendiendo a profetizar Sino estar de la mano De un hombre Que se convirtió En su padre Y al cual Él le servía Entonces Como ese ejemplo En el antiguo pacto Hay varios ejemplos Siempre hablo Del ejemplo De Noemí de Ruth Si te fijas Porque no tiene que ver Con sexo Cuando ve la historia De Noemí de Ruth Noemí sale con su esposo Y de repente Mira a su esposo Y a sus hijos No hay un hombre En la casa Que da Noemí Con dos mujeres Ruth y Orfa Y Noemí se convierte En la mujer Que no tiene semen Pero tuvo la La dirección De llevar a Ruth Desde la tierra De Moab A la tierra De Letina A conectarla con vos Entonces Para mí Noemí es un gran ejemplo Noemí decía A mis hijas Le hablaba de mis hijas Las tomó Las llevó A la tierra De Belén Y las conecta Con vos Con su destino De hecho De esa genealogía Sale el Mesías Entonces No estamos hablando De sexo Estamos hablando De que puede ser Un hombre Una mujer Y literalmente Dentro del antiguo pacto Vas a encontrar Ejemplos de paternidad Que no están solamente Conectados al nuevo pacto Que viene y se reafirma Con Jesús Como te dije Para mí Jesús es el mayor ejemplo Por ejemplo Estudio es un Moisés Y un Josué Josué era un hijo Para Moisés Entonces De hecho Cuando Albir Habla de la historia De José José dice Mira El ojín me puso Como un padre Para el faraón Faraón era el gobernante José era el segundo En mando Pero José habla de eso Albir Habla de los recabitas Una generación Que mantuvo Lo que un padre Les enseñó Aun cuando vino un profeta Y le digo Sabes que Tomen vino Digo No Nuestro padre Nos dio esta instrucción Y la vamos a seguir Los recabitas La Biblia está llena De ejemplos En el antiguo pacto Y en el nuevo pacto De lo que tiene que ver Con paternidad Para mí Jesús es el modelo Principal de paternidad ¿Por qué? Porque ahora Si en relación a pecado Y no empece a eso Vivió Nació Creció Vivió Murió Resucitó Va a un diseño De paternidad Y más adelante El apóstol Pablo Que para mí Es otro magnífico ejemplo De paternidad de la tierra Por ahí Y mencionaste quizás Algunos de los ejemplos Que Pablo Sostuvo dentro del diseño Para mí es fascinante O sea La Biblia Entera Es un diseño De paternidad Dentro de esa idea ¿Verdad? Dentro de esa idea Hasta cierto punto Yo considero Que hace unos minutos Mencione Acerca de la doctrina Del padre Porque esa Esa es una De las doctrinas Fundamentales De la iglesia Que no Que no tiene Menos de 1700 años De historia En la iglesia Desde que la iglesia De cierta forma En el primer siglo Ahora La parte Importante aquí Aunque Hasta cierto punto Puedo entender Las referencias ¿Verdad? Las referencias Del concepto De la paternidad Pero La pregunta Que yo tengo Al respecto Es ¿En qué Punto De la historia Nosotros Podemos Elevar La idea De la paternidad A una doctrina? Hay una diferencia Grande Entre lo que es La doctrina Que son las enseñanzas Fundamentales De la iglesia Está ancla Con la que Yo voy a cimentar La educación De la gente Que busca Conocer la escritura Tiene una relevancia Y una trascendencia Bien diferente A la hora De nosotros Exponer la palabra Y Hasta cierto punto Al ser Un discurso Constante ¿Verdad? Dentro de Lo que Usted entiende Que es su asignación De parte de Dios Suya Y de su ministerio Al volverse Un discurso Constante Se convierte En una doctrina ¿Verdad? Una doctrina Que ya No es un tópico Que yo desarrollo Como pastor Ahora se vuelve Parte del fundamento De lo que yo creo Que es mi llamado Porque Hasta cierto punto Considero que ¿Verdad? Y con respeto Considero que Hay algunos elementos Históricos Sociales Que Se están obviando En el tema Aunque Si la Biblia Hace expresiones De paternidad Y ¿Verdad? Como bien usted mencionó Las historias Que usted puntualizó Esas Son expresiones Puntuales Por una ¿Verdad? Basado en mi Opinión Son expresiones Puntuales Basadas en un Contexto Histórico Aunque no No tienen Una trascendencia De una paternidad Espiritual Porque Hay una Hay realidades Históricas Distintas Por ejemplo La escuché mencionando Hace unos minutos Acerca de La paternidad De Juan el Bautista Hacia Jesús Por ejemplo Yo Yo ¿Verdad? Y ya que estamos aquí Voy a ser honestos Al respecto Yo considero que Eso es un punto De obstinar Peligroso Peligroso Por muchas razones Razón número uno Por la realidad Teológica De Juan el Bautista Juan el Bautista Es primo Hermano de Jesús Pero la realidad Teológica De Juan el Bautista Es que Juan el Bautista Es esenio Juan el Bautista Es un místico Esenio Que ha Rechazado Su linaje Para ser sacerdote Que no tiene En la escritura No hay El fundamento Para establecer Que Jesús Se sienta A aprender De Juan el Bautista Más bien Debido A la validación Que tiene Juan Dentro de los fariseos Como hijo De un sacerdote Jesús Tiene que cumplir La ley Y para tener La autoridad De maestro Tiene que ser bautizado Que esa es parte De los ritualismos Del judaísmo Que no es ni tan siquiera Una práctica cristiana Eso nosotros Lo heredamos Como una práctica Judeo-cristiana Pero es la manera En la que Jesús Está confirmando La adultez De su ministerio Pero no hay Allí una Mentoría O una guía Tan así Que los evangelios En los evangelios Sinópticos Desde Mateo Hasta Juan Los mismos evangelistas Van desintegrando La figura de Juan Como una figura De autoridad Al nivel de que Cuando Juan Culmina escribiendo Acerca de Juan Termina enfocando Su evangelio En la preexistencia De Jesús Como el hijo de Dios Y Lo traigo a colación Porque Hasta cierto punto Pues considero ¿Verdad? Que Que puede haber Una Puede haber Algunos detalles Que si Nosotros no Los hablamos ¿Verdad? Y creamos Una conversación Al respecto Y digo nosotros Porque pues yo fui ¿Verdad? Yo estoy aquí Con ustedes Creo que Existen muchas dudas Muchos puntos Flotantes Porque una cosa Es la gente Que ¿Verdad? Consecutivamente Visita nuestra iglesia Pero esto también Ha traído Puntos de muchas Preguntas De gente Que Son ministros Aunque estudian La escritura A nivel académico Que tienen Algún tipo De conocimiento Distinto Y obviamente Y quiero ser puntual Y quiero que hablemos Me gustaría que el pastor También hable acerca de esto Hay alguna gente Que inclusive Considera que esta postura De ustedes Es una postura De falsa doctrina Jacob no Jacob Yo me voy a meter ahí En ese tema Porque considero No, no, no No, no, ningún problema Considero Y ¿Verdad? Y lo digo porque Porque esto es un tema Que es muy popular O sea En las últimas semanas En los últimos meses Ha habido en las redes Todo un revuelo Que quizá no tiene Nombres y apellidos Pero Los que conocen Cómo se mueve el ministerio ¿Verdad? Dentro de la rama ministerial Pues hasta cierto punto Usted es una de esas Figuras emblemáticas De esta ¿Verdad? De esta enseñanza De la paternidad Y en esta última semana Otra figura Dentro del cuerpo de Cristo Bastante conocida Quizá han hecho expresiones Fuertes Y han hecho expresiones Muy Muy puntuales Acerca de De eso Y Y por eso Quiero que hablemos Un poquito ¿Verdad? Y me gustaría Que tuviéramos Esta conversación Porque Esas cosas Más bien Son las cosas Que generan Preocupación En la vida De alguna gente Que aman La escritura Que aman El cuerpo de Cristo Que respetan La diversidad Pero que Están tratando De entender La postura No tanto La postura De pensamiento Si no Más bien La postura Teológica Al respecto Porque Yo creo Que esa es La parte Más importante Ver de qué Manera Yo puedo Fundamentar Por la escritura Está bien Que nosotros Pensemos Que por ejemplo Utilizando a Jesús Y a Juan 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 se bautiza En el Jordán Por Juan el Bautista Pero en qué punto Yo puedo decir Ok Estos son los versos Bíblicos Con los que yo Estoy convencido O esta es la postura No necesariamente Tiene que ser un verso Un capítulo Y un versículo Pero esta es la postura Que me hace a mí Entender Estos son los hechos Que me hacen a mí Entender Que aquí hay una Paternidad espiritual Porque Le escuché Mencionando Y a Eliseo El desprendimiento De ambos Y pareciera Que Hay un nivel De relevancia Distinto En una paternidad Espiritual Que el nivel De relevancia Que tiene Un padre Terrenal O sea Terrenal Me refiero Y quiero ver Cómo usted Lo ve Y me gustaría Que hablemos Un poquito De su experiencia ¿Verdad? Porque supongo Que aquí Hay experiencias Hay hechos Y quiero que hablemos De eso Claro que bueno Permíteme aclarar ese punto Y espero Mucho gusto De hablar conmigo El pastor Onix Que te hable Sobre su experiencia Bueno Número uno Quiero aclarar algo Yo no entiendo Que es una doctrina Se habla mucho ¿Por qué? Porque es mi llamado Por ejemplo Yo tengo un hijo Que se llama El evangelista Brian Caro Yo no puedo pensar Que Brian Caro Tiene una doctrina De evangelismo Porque lo que hace Es evangelizar Pues es su llamado Cuando Jesús vino A la tierra Hablaba De dos temas De su padre Y de reino Eso no habla De otra cosa Y no digo Cuando no habla De su padre De reino Hablaba de reino Y de su padre Yo no puedo decir Jesús vino A hacer una doctrina De su padre Nada más Y de reino Porque realmente Él habla de otras cosas Pero su tema Principal era ese Porque era su asignación Creo que De lo que la tierra Carece Es lo que hay que hablar Llevo toda mi vida En el evangelio Yo nací en el hospital Y me crié en la iglesia Si Tú no puedes decir Ahora mismo Por ejemplo Que lo que de Cristo Viene es una doctrina Porque Hay gente que solamente Habla de eso Que se hace su llamado Y lo respetamos En el caso mío Mi llamado A pesar de que nací En el hospital Me crié en la iglesia Yo nací Y me dijeron Cristo viene Fue lo primero Que yo escuché Y lo escuché Hasta el día de hoy Y lo escuché De las mismas personas Nunca me dieron Que hacer lo que venía Para eso es otro tema Entonces Cada cual habla De lo que entiende Que es su asignación Un G.G. Ávila De que habla G. Ávila De la vida de Cristo Todo el tiempo Eso no es una doctrina Es su asignación Entonces Mi asignación Es hablar Del tema Que la iglesia ha ignorado Para un poco De información Más sobre el asunto Es interesante A la vez lamentable Que el gobierno De los Estados Unidos Hace unos tiempos atrás Consideró esta generación La llamada La fatherless generation Pero la iglesia Ignora eso La iglesia no está Enfocada en eso Que se esté enfocada En irse al cielo Y la tierra que se destruya Si tú miras Estadísticas La mayoría El 63 65 70% 80% De los delincuentes Personas en la cárcel Son personas Que nunca tuvieron un padre Paternidad No viene a sustituir La figura paternal Natural Yo tengo padres naturales Mi papá Mi mamá murió Hace un año y medio atrás Pero tengo un padre Que respeto Y que honro Tengo padres espirituales También Y una de las cosas Que reafirmo En nuestra iglesia Es como yo Logro Que las personas Que han tenido problemas Con sus padres naturales Puedan arreglarlos Y se relacionen con ellos Yo le insisto Todos los días Llamaste a tus padres Los buscaste Yo no estoy aquí Dentro de mi asignación Para levantar padres En la tierra Que sustituyan A un padre natural O que los abandonen O sustituyan al padre A los cielos Porque eso es imposible Estamos aquí Para reafirmar Quizás el pastor No tiene un testimonio Pero usted puede dar testimonio Tengo gente Que me han dicho Toda la vida En el evangelio Nunca vi a Dios Como padre Porque la figura De un padre Para mí Estaba distorsionada Tengo testigos ¿Cómo sanamos eso? Con la enseñanza Y con una paternidad saludable Hablando que De alguna manera Si hay personas Que van a ver en ti Lo que un padre natural Nunca vio No rechazándolo Sino buscando Cómo los aman O sea Ver vidas que me dicen Cuando llegué aquí Entendí lo importante De una paternidad Usted me ha enseñado A rechazar a mis padres Me ha enseñado A acercarme a ellos Hemos logrado Que familias se unan No que se separen Entonces Lo que la gente puede decir Es una opinión Pero los frutos Hablan más Que lo que la gente hable Siempre he dicho lo siguiente Lo que la gente diga De mí es una opinión Lo que el padre dijo De mí es un hecho Y Mucha gente puede hablar De lo que no conoce Opiniones Montones de opiniones Pero Si tú vas a nación de fe Y escuchas los testimonios No míos Yo te puedo decir Lo que yo quiera Y eso es mi palabra Quizá contra la de otra persona Pero cuando tú te sientas Y escuchas a los hijos De la casa hablando Aquí tengo uno de ellos Y te hablan De lo que han vivido Lo que han pasado Cómo llegaron Cómo están Eso la gente No lo puede mentir Una cosa Es lo que vivo Todos los días Los frutos Y otra cosa Son las opiniones De la gente O sea No es una doctrina Es una enseñanza Que está fundamental De la escritura Como segundo tópico Yo no digo Que Juan el Bautista Era el padre de Jesús Lo voy a aclarar Yo digo Que Jesús vivió Dentro de un diseño Número uno Cuando la Biblia habla Del ángel Se le aparece a Miriam Y le dice Que él será llamado Hijo del Altísimo Y esa es la primera paternidad Es la que todo el mundo usa Y detrás de la que se esconde Porque a la gente Se le es fácil Decir que son hijos de Dios Pero no darle cuenta A nadie en la tierra Número dos Dice que el padre Dará el trono de David Su padre David era un hombre pecador Fallas muchísimas Pero se le asigna Como el padre Jesús era perfecto Cuando Jesús nace Para poder ser legal En la tierra donde nació Necesitaba un padre Y el padre le asigna A José el carpintero Como su padre natural Tuvo que ir Para mantener en Puerto Rico Registro demográfico Decir este es mi hijo Reconocerlo Aunque no tenía semen Puesto en Jesús Entonces El padre le asigna Mira el sentido del humor Un hombre sin experiencia paternal Hombre que no puso semen Y lo asigna Como el padre de Jesús Jesús es perfecto Si la nación a pecado José es un pecador David es un pecador El altísimo no Pero los dos Los otros sí Cuando yo hablo de Juan El botista Lo que hablo es lo siguiente Digo que cuando El padre Que fue quien lo asignó Eresenio Todo lo que me acabas De mencionar Excelente Pero ni Jesús lo escogió El padre se lo asignó Como el hombre Que le abría el camino Lo que digo En mis predicaciones Y lo sostengo Una persona Que te abre el camino Hace la función De un padre No estoy diciendo Que es un padre Aunque he dicho Que Juan el botista Es el padre de Jesús Siendo que hace La función de un padre Un padre abre caminos Y Juan el botista Fue esa persona Que abrió el camino Para Jesús Entendiendo Que él no estaba Por encima de él Porque Juan el botista Mismo lo dijo Entonces yo pido Te voy a bautizarme Si en serio Que tú me bautices Jesús no necesitaba Bautizarse Para efectos de todas las cosas Él era sin relación A pecado Pero que dijo Para que se cumpla Toda la justicia Ahora algo muy interesante Cuando Jesús se mete Debajo de Juan Y se bautiza No como padre Sino como una figura De autoridad Juan lo bautizó Porque Juan mismo reconoce Tú tienes que bautizarme A mi hijo Jesús Juan reconoció Tú eres autoridad Entonces yo no En serio Que tú me bautices a mí Se bautiza Y que interesante Que el cielo se abre Y el padre dice Este es mi hijo El amado En quien tengo contentamiento No hay un pronunciamiento En términos públicos Porque hubo una transfiguración Pero públicamente Del padre hablando Hasta que Jesús Va debajo de Juan Y se bautiza por él Hablando Intencionando Que a pesar de que Él es perfecto Reconoce la autoridad De Juan Para abrirse el camino Jesús no comienza A predicar Hasta que Juan el Bautista Está preso O sea Juan el Bautista Predicaba un mensaje Que era arrepentido Porque el reino de los cielos Se acercaba a vosotros Y que maravilloso Que Jesús comienza Hablando El mismo mensaje Que Juan el Bautista Predicó Arrepentidos Porque el reino de los cielos Se acercaba O sea Juan el Bautista No es el padre de Jesús Nunca he dicho eso Digo que representa Lo que un padre hace Abrirle el camino Estoy diciendo que era el padre Hablo de que representa Lo que un verdadero padre hace En mi caso personal Yo disfruto todos los días En abrirle camino A hijos espirituales Que el padre me ha entregado Cuando te hablo de hijos espirituales No son gente Que me sirven a mí Son gente a las cuales Yo le sirvo Yo sé ponerme En cualquier posición Para que un hijo alcance Mi mayor deleite Yo viajo el mundo entero Toda la semana Y posiblemente Para la sorpresa de muchos Mi tema Lo que me piden hablar En todas las iglesias que voy Es paternidad Yo acabo de llegar Yo no busco agenda de nadie Le prohíbo a mis hijos Buscar agenda Le prohíbo a mis hijos Poner agenda abierta Porque yo no creo en eso Yo no voy a un lugar Donde el padre No me abre una puerta Acabo de llegar De Costa Rica De Rochester Ahora mismo Venimos de Colombia Nuestra agenda Esta semana Esta semana Corremos una iglesia Que no para de crecer Y todo el que está allí Está allí Porque ha escuchado Una palabra Que le ha cambiado La vida para siempre No tiene que ver Conmigo Tiene que ver con él Lo que hago Es simplemente Moderar Que más que nada Hay una Lamentablemente Mala concepción Dentro de la iglesia cristiana De toda la vida ¿Por qué te lo hablo pastor? Porque yo vengo de ahí Yo mira Yo vengo de ahí De donde la gente No tiene identidad propia La gente son ovejas Son siervos Ese es todo el tema Que se habla en la iglesia No hay identidad de hijo La identidad de hijo Es necesaria De nada vale conocer la Biblia Teológicamente hablando Conozco muchos teólogos respetables He hablado con personas Para mí Una de las personas Que más respeto Y para mí es Lo máximo Cada cual puede tener una persona Que se tiene una persona Que es la que tú respetas Y esta persona Es la que más que yo respeto En este tema Para mí es una persona Más fascinante Maravillosa En el tema De lo que es teología Escrito más de 50 libros Es un hombre Que es guía de guías en Israel Es el doctor Samuel Pagan Con el que me une Una gran relación Para mí es uno de mis mentores Estaba anoche En nuestra iglesia Dando un discipulado Y yo he hablado con él Abiertamente de este tema Si hay una persona Que yo respeto Es el doctor Samuel Pagan Y hemos llegado a la conclusión De que Y le he dicho Corríeme Que hay en mí O sea Que estoy diciendo mal del tema Hemos hablado No hay nada Que estemos hablando Que esté fuera De un fundamento bíblico Entonces Estoy diciendo Que el doctor Samuel Pagan A prueba Que yo hable de esto Estoy diciendo Que yo Si tengo padres espirituales Tengo personas Con las que hablo del tema Que considero que están Por encima de mí En conocimiento En lo que es interpretación bíblica En lo que son comentarios bíblicos Y no creo que haya nada Que me hayan podido señalar Donde digan Estás equivocado por esto Juan Egotista Simplemente fue un hombre Que abrió el camino Y para mí Una persona que te abre el camino No es un padre Hace la función De un padre para tu vida Y Dentro de la vida de Jesús Como te digo Jesús para mí Fue el máximo ejemplo Porque mucha gente hoy en día Caminan solos No le dan cuentas a nadie No trabajan con nadie Hoy son hijos de Dios Y eso es suficiente Sin embargo Eso no fue lo que Jesús muelo Si alguien está por encima de Jesús No hay ningún problema Eso arreglelo usted Con él Pero mientras yo respire Viva Camine Este en esta tierra La asignación No como una doctrina Sino como una asignación Será hablar de paternidad En todos los rincones De la tierra Yo puedo recibir En mis redes Que todos los días me escriben Una que otra persona Que me mandan un texto bíblico Que es lo único que tienen Para disparar No tienen más nada Lo podemos romper también Si deseo Hablan de eso Pero yo recibo Tantas llamadas Y tantos mensajes De pastores Más que nadie Pidiendo Necesito conectarme En paternidad Tengo Más de 100 pastores Hijo en diferentes partes Del mundo Usted puede decir Lo que yo quiera Hablen con ellos Que ha pasado con sus vidas Como se han dimensionado Todos están creciendo Todos están caminando Todos son bendecidos Están contentos Las iglesias están creciendo Y yo digo Siempre le digo No se enfoquen en números Porque la iglesia Que crece en miembros Eso lo hace cualquiera Digo Enfóquense en levantar hijos No me digas Que tienes mil personas Dos mil personas Mil miembros O mil ovejas Dime que tienes Veinte hijos Que los formaste Porque los veinte hijos Que formaste Te van a reproducir Y todos los años Enviamos De nuestra casa Todos los años En nuestro evento Rompiendo el esquema Dos, tres, cuatro parejas Abrir iglesias En diferentes lugares Vuelvo y te repito Tengo aquí Uno de mis hijos espirituales Y puedes Entrevistar A quien tú Usted de nuestra casa Y te podrán decir Que hablamos en casa No como doctrina Y no como una imposición Porque otra cosa A nadie le exijo Llame de papá Eso no Eso la gente lo habla Y la gente no lo conoce Yo he visto gente Hablando de las redes Yo estuve allí Nunca han estado allí Yo fui parte de las iglesias Nunca han estado en mi iglesia Entonces la gente habla Entonces se suman Otra gente a hablar Realmente hablan De lo que no conocen Porque realmente La paternidad No es un tema De imposición Es un tema De revelación Donde el más Queda es el padre Mis hijos te pueden hablar Como mi esposa Y yo nos desgastamos Por ello Yo no busco dinero Yo salí de Puerto Rico Próspero Con negocio Con dos casas salas En Puerto Rico Sin ningún problema económico Yo estaba bien aquí Yo no pedí esto Esto fue mi asignación El padre me llevó Hasta Estados Unidos A establecer paternidad Ha sido mi llamado Lo hago con todo el amor Del mundo Sé sembrar todos los días En hijos Sé sembrar en gente Sé sembrar en amigos Yo vivo sembrando Todos los días O sea esto no tiene que ver Con que alguien me dé No le exijo diezmos A nadie A nadie Sin embargo Concilios Hay personas No creen paternidad Creen cobertura Creen todo tipo de pensamiento Y lo primero que te piden Es un diezmo Te puedo traer Tú puedes traer A cualquiera de mis hijos Puedes llamar a cualquiera de ellos Pastores sobre 100 Tenemos iglesias En toda Sudamérica Estados Unidos 14 estados de la nación Dominicana Cuba Puerto Rico Ninguno de ellos Te puede decir Que nunca le he exigido nada a ellos Al contrario Me he dado por ellos Mi esposa Me he dado por ellos Mis hijos naturales Nos hemos dado por ellos Hemos dejado todo Por hacer lo que el padre Nos llama hacer Así que yo entiendo Que paternidad Más que nada Hay muchos Que se llaman padres Me dicen No porque hay muchos padres Que manipulan Hablemos de eso Yo conozco muchos pastores Que son Son los reyes de la manipulación Conozco evangelistas Que son manipuladores Oye Conozco policías Que son corruptos No todos son corruptos O sea El mal uso de un diseño No invalida El propósito del mismo O sea Meter a todo el mundo Dentro de un mismo colador Sería ser injusto O sea Hay que conocer la historia Escucha a mi gente Yo te puedo decir Lo que yo quiera Una persona Ya que tenemos tiempo Y me dijo No Vengo aquí porque me han dicho Que usted le pide Diemos a todo el mundo O si Yo te puedo decir Lo que yo quiera Busqué mi teléfono Marqué Dentro de los hijos Empecé a marcarle Marqué 14 En speaker Estoy aquí Quiero que me digas Cuando No en la vida Contrario No No tiene que llamar a nadie No Yo te sigo Llame 14 Si con eso Está suficiente Porque la gente Habla lo que no conoce La gente critica Lamentablemente Soy puertorriqueño Lo puedo decir Puertorriqueño Tenemos ese mal Repetimos informaciones Que no conocemos Hablamos de gente Que nunca hemos conocido Y hablamos como si Los conociéramos Los quemamos Y nos vamos Hasta lo último No porque ellos No saben nada Nunca se han sentado Por eso les agradezco Que estés aquí conmigo Que Diego estés aquí conmigo Que nos hayan recibido Agradezco tus preguntas A mí no me molesta Que me pregunte Si todos hiciéramos esto Arreglaríamos el mundo O sea ¿Por qué dividirnos? Porque si yo puedo Compartir contigo Yo comparto con gente Que son pentecostales Que no creen nada De lo que hablo Y ellos son mis amigos Comparto con ellos Comparto con bautistas Con metodistas Con católicos Yo tuve la fuerza armada Compartí con católicos Capallanes católicos Hablamos de diferentes temas Que no estábamos de acuerdo En ninguno Nunca fuimos enemigos Si tú vas a mis páginas Y tú vas a ver Yo te invito a que las veas ¿Cuándo yo he estado En mis páginas Tirándole a personas Nunca Ese no es mi llamado Mi llamado es subir al cuerpo Y la manera que lo puedo hacer Lo voy a hacer Creo que los foros correctos Son estos Hay dudas Respondamos Hablamos Con cortesía Con amor No puedo hablar De un amor de Cristo Si nos estamos matando Mientras hay un pueblo Que son testigos Y ven No cuán unidos estamos Sino cuán individuos estamos Si mis diferencias De criterio O teológica No es la razón Para desunirnos Al contrario ¿Qué tienes tú Que yo necesito? Que yo tengo Que tú necesitas Tú no sabes Cuánto yo he aprendido En esta conversación Contigo aquí He aprendido mucho Ese es mi corazón Yo no lo sé Yo no lo sé todo Todos los días aprendo Y sé sentarme A escuchar a mis hijos Cuando mis hijos predican El primero que se sienta A tomar notas soy yo Mi esposa Nos paramos Nos celebramos Ese es nuestro orgullo Paternidad no tiene que ver Conmigo Tiene que ver con ellos Eso es el modelo De paternidad correcto Y eso es lo que hacemos Y modelamos Y trabajamos Todos los días Y lo más lindo es Que no vamos a parar Por nada Ni por nadie Porque es mi asignación Si yo paro de hablar Lo que el padre me asignó Complazco a la gente O a alguna gente Por eso desco mi asignación Y yo no estoy para eso Yo prefiero levantar Mira yo digo Yo prefiero estar solo Diciendo verdades Que acompañado Diciendo mentiras O sea por eso del mundo Es tú hacer algo Que no te llamaron a hacerlo Para complacer a la gente Tengo pastores Que les he hablado De diferentes temas Creo en el gobierno Estamos envueltos en el gobierno Dicen No yo no hablo de gobierno Porque se me vacía la iglesia O sea tú tienes una iglesia Que está ahí Porque habla lo que tú quieres O sea yo tengo unas verdades Que tengo que hablar Si hay personas Que no les gusta Pues lamentablemente Tengo que hacerlo No estoy dispuesto A cambiar una verdad Por complacer a nadie Pastor Bueno Bendiciones sobre todo Gracias a Jacob Por recibirnos Gracias a Negrito Públicamente Verdad Si en algún momento Pudiste Pudiste haberte sentido Está en el cielo Traerlo a la tierra Y yo creo que eso Es más Más categórico De cualquier otra cosa Porque es necesario O sea Yo no viví O no nací En una cuna Evangelística O protestante Si no Siempre me rodeé De una manera U otra De familiares De amistades Que estuvieron En el ambiente ¿Verdad? Pero cuando llegó El momento Donde Donde el padre Pues Por situaciones personales Pues me llamó Que llegué A sus pies Pues Viví mucho tiempo Donde Quería Pero sabía Que faltaba Algo más Era Querer aprender más Era Querer saber más ¿Por qué? Porque Por mucho tiempo Pues Si La gente Me hablaba de Dios Pero siempre Era 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 un problema Y es la realidad Y todavía Lo seguimos teniendo Porque hoy en día Queremos Atraer mucha gente Adentro Pero Lamentablemente Los mayores problemas Están adentro Entonces Muchas veces Queremos resolver Los problemas de afuera Cuando los verdaderos problemas Están adentro O sea Yo creo que nosotros Tanto sea como ser humano Tanto sea como hijos de Dios Nosotros tenemos que Primero resolver lo de nosotros Porque Los que están afuera Tienen que ver Lo que realmente Está pasando adentro Entonces Nosotros El querer ser un modelo Él no está solamente Pararnos en un altar Tener un micrófono en la mano Y decir lo que queramos decir O sea En este caso Nosotros hemos aprendido A modelar más Que hablar ¿Por qué? Porque es lo que se nos ha enseñado Nosotros no vemos A nuestro papá espiritual Como un Cristo Nosotros no vemos A nuestro papá espiritual Como un Dios No Es el hombre Que Dios escogió Para enseñarnos A nosotros La verdad De Cristo ¿Por qué? Porque Si eso es lo que Necesitamos realmente Para nosotros Cambiar Como dice la palabra Arrepentidos Como él dijo Arrepentidos Es un cambio de mente Entonces Nosotros necesitamos Ver ese modelaje Que lo cambió a él Y de esa misma manera Pues Es que Podemos ver eso Entonces El problema Está en que Es necesario Que el Padre de los cielos Escoja un hombre En la tierra Para revelar su verdad Y eso nosotros No lo podemos cambiar Por más que querramos No lo podemos cambiar ¿Por qué? Porque Por tal razón Hay libros en la palabra Hay libros en la escritura Que siempre hay alguien Que fue escogido Tanto sea Por una manera O para otra En mi caso Llevamos ya Ocho años Perteneciendo a Nación de Fe En Campus En Kisimi Y ha sido Más que una bendición No tan solamente Porque llegamos A un lugar Sino porque Estamos en el lugar Correcto ¿Por qué en el lugar Correcto? Mi esposa Jaco la conoce Su papá Es pastor Por años Más de 50 años En un ministerio Y Hoy Y su hermano Hoy es el pastor De la iglesia Ok En Dorado Pero Por boca De mi esposa Que vivió Toda su vida Así como Jacob Desde que nació Y como papá Desde que nació En la iglesia Y toda su vida Hoy ella misma Puede dar fe Del cambio Que nosotros Hemos vivido Es más 13 años de casado Y el tiempo Que llevamos En los Estados Unidos En Nación de Fe Ella te puede hablar Quien yo era En 13 años Y 8 años Que llevamos allí Ella te puede hablar Quien yo era Y quien soy hoy Por qué Porque veo un modelo Entonces Si yo Si a mi se me hace Bueno El ver El que tu Lo que me predicas Me lo modelas Yo necesito ser como tu Por qué Porque Yo amo a Jesús Yo amo a Cristo A mi el Señor Se me reveló Un sueño Y el que Y el que yo diga Wow Señor Pero Perfecto Te me revelaste Pero como te busco Como te veo Quiero 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 ver Realmente lo que tu eres Y lo que tu puedes hacer En mi vida Un modelo Un modelo Me enseñó a mi todo eso En un modelo Yo puedo ver Cara a característica Y tu sabes Una de las cosas Que es lo más Difícil Que hoy en día Se vive Y aunque suene fuerte Es una de las cosas Que hoy se vive Lamentablemente Una de las Estadísticas Más fuertes En las iglesias Son los divorcios Y muchas veces Lamentablemente Los divorcios Vienen Por terceras personas Que se meten En el hogar Una de las cosas Que a mi me rompió El corazón Y que me rompió La vida Cuando lo pude Entender Es que yo Como pastor Tengo La intención De ver A las mujeres Que puedan estar En la casa Como hermanas Como pastor Las veo como hijas Como hijos de la casa Las veo como hermanas No las veo como ovejas Que las quiero llevar Al matadero Para destruir Un hogar Y lamentablemente Eso ha sido Eso ha sido Un tema Que lamentablemente Dañó mucho La iglesia del Señor Y eso yo creo Que de eso Sabemos todos Y una Y una de las cosas Que a mi más Me ha ayudado Es en como yo Hoy Soy con mis hijos Naturales Que tiene 11 años Que yo no tuve En mi infancia Como hoy Yo puedo ser Un padre Que lo bendice Que lo ama Mi generación Mi generación Pasamos porque Papá no podía ir a la graduación Pasamos en que En el juego de baloncesto En el juego de pelota Fui el mejor Pero no tuve un agradecimiento No tuve un wow Que bueno No tuve un te amo Y esas cosas marcan A mi me marcaron Mi generación Y eso es una Una generación Que hoy en día Tu hablas de ciertas cosas Del padre Y te dicen Tu que has estado En el alto de Cuba Con cuanta gente Tu no te has podido Encontrar en la gente Que te dicen Si Mis papás eran pastores Yo conozco Del evangelio Tu quieres ir a sanarle Unas heridas corporales Pero primeramente Tenemos que buscar Sanarle las heridas Del corazón Porque es donde Realmente están heridos Porque una cosa A mi me puede llevar A otra Pero es por decisión propia Lamentablemente Y lamentablemente Muchas heridas como esa Sabemos Sabemos De muchas personas Que ayer eran Y que lamentable Hoy O no están con nosotros O lamentablemente Están perdidos en la calle Pero hay un Hay algo Específico Y que Todos te dicen lo mismo La falta De un padre Yo he sabido decirle A papá Mira papá A la una A las dos A las tres de la mañana Estoy pasando por esto Necesito un consejo Ha llegado a mi casa Eso No lo hace cualquiera Eso no lo hace cualquiera Papá necesito esto Me gustaría Emprender esto ¿Cómo me puedes ayudar? Un consejo No tengo que llamar A alguien Que sepa de finanzas No tengo que llamar A un contable Necesito hacer esto Porque hay bases En las que yo puedo Tener la confianza Como hijo Para poder yo Emprender algo En lo que sea Porque ya tengo La confianza como hijo Y para mi De verdad Ha sido La bendición más grande Que me ha tocado vivir Para este tiempo Como hijo Y como hombre de familia Muy poderoso Lo que Estamos escuchando Y es un tema genuino Lo más que me encanta Del tema Que hemos podido tener La capacidad Y la identidad Para poder sobrellevar El tema Y Sobre todas las cosas Es necesario Tener un padre Que nos Que nos ilustre Que nos lleve Que nos guíe Hay un montón De preguntas No se van a acabar Las preguntas Usted no se va de ahí Así que No se dé ni idea Que esto se acaba Nos vamos a ir Una pausa Porque Queremos retomar El tema Muy interesante Oni es un Un hombre de fe Lo conocemos Yo creo que Más que usted Yo conozco Todas sus travesuras Un hombre Sabemos De como De como Dios lo Lo alcanzó De como Dios lo Lo atrapó Y un hombre De testimonio Yo creo que Lo más Lo más interesante De De un padre Por decirlo así Es que su hijo De testimonio A mi el país mío Me dio cocotazo Estos colores Me guió Y me enseñó Y te vas a caer Y te vas a caer Y te vas a caer Y jacata me caía Y sabemos Y reconocemos La esencia De un padre Pero Vámonos a una pausa Porque seguimos Con unas preguntas Aquí con el caballero Que está Cómodo Te falta hora y media Estírate más Y volvemos enseguida Aquí en Radical TV Así que vámonos a pausa Y regresamos aquí A Radical TV En nuestra segunda hora Pedraza Estamos ready Programa especial El Apóstol Está cómodo Apóstol Súper Me lo cambiaron Para el lado de allá Y yo lo tenía aquí cerquita Me lo cambiaron ¿Qué pasó aquí ahora? Aquí está nuestro Pastor Yalier Ramos Desde Fajardo ¿Cómo se encuentra? Saludo Un placer Gracias por recibirnos Se encuentra cómodo Yo espero que esté cómodo Porque Oni se fue de aquí Feliz Oni está por ahí Tras bastidores Y se fue feliz Sí, 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 estamos cómodo Eso es, eso es Estamos en un programa Basado en la paternidad Hemos hablado Y hemos desarrollado Muchos temas Que han sido temas poderosos Le hemos dado el espacio Al Pastor Al Apóstol Le hemos dado el espacio Al Pastor Pedraza Y continuamos con las preguntas Continuamos Hay un tema, Pastor Que lo escuché hablar Sobre las ovejas Sobre los siervos Y en ese tema Que usted tenía En esa conversación Que usted tenía Hablaba que era Una alegoría Que era un Era un Como un simbólico Como un nombre simbólico ¿A qué se refería, Pastor? Claro que sí Con mucho gusto Te voy a hablar Sobre el tema Y después te puedo También dejar a mi hijo Para que me dé Que le pasen Ese tema también Mira Vamos a ver Vamos a la Biblia Porque una cosa Lo que te puedo decir Vamos al Mambo Vamos a ir La Biblia Me fascina Me fascina Contestar Con base escritural Mira Número uno Si vamos al origen Todos los animales Fueron creados El hombre fue formado El hombre Tiene identidad De hijo Los animales no Y lo ovejas Es uno de esos animales Cuando el hombre falla Y peca Pierde su posición De hijo Por eso es que El padre le pregunta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? O sea No es el lugar geográfico Te diste cuenta De lo que había De pared Por eso se escondieron Trataron de tapar Con hojas de higuera Lo que solamente De manera espiritual Se cubre El hombre está desorientado Ya no gobierna Ahora es gobernado Primero Todos los animales Respondían Él era parte De su dominio La pregunta es Si tú te vas Y te metes ahora Dentro de una jaula De leones ¿Puedes jugar con ellos? Con los cocodrilos No puedes ¿Por qué? Para diste el dominio Eso es parte De la genética Del primer Adam Primero él dominaba Los animales De hecho Él le puso nombre Ahora los animales Y todo lo demás Están por encima Del hombre Entonces El hombre pierde Su identidad de hijo Cuando ves Más adelante En Génesis Te das cuenta Que dice Que el padre Los cubrió con piel ¿Qué piel? Entendemos piel de oveja Porque el animal Es el sacrificio Y Diego En mi mensaje Es que toma Esa identidad De lo que te cubre Ahora tenemos Un hombre De ahí adelante Mira Qué interesante Que Génesis 1 2 Ves el diseño Del hombre Cuando el hombre Peca Ves que se suelta La palabra Sobre el Mesías Que viene Y también interesante Porque después Que lo cubren con piel Lo veja Lo expulsan Del huerto Entonces ahora El hombre Todo el resto De la Biblia Después de que El hombre Sale del huerto Es la consecuencia De vivir fuera del diseño Aparece el siervo Moisés El siervo del otro Todos son siervos ahora Ahora todos caminan Dentro de la condición De siervo Y no de hijo Los hijos gobiernan De hecho Lo interesante es que La presencia No estaba en el hombre Estaba en el arca ¿Cómo tú me vas a decir A mí que un pedazo De madera Es más Es mejor O merece más Portar presencia Que un hombre Lo vemos hoy en día Para la gente Dios habita En los altares Y eso no es correcto Un pedazo de madera Que comparte la ferretería Y lo pusiste más alto Que el resto de la silla No es más sagrado Y más santo que yo O sea la gente Respeta el altar El santo altar Pero tú le preguntas A alguien No, no me subas Porque es que hoy No me siento bien He fallado O sea respetas El pedazo de madera Pero si te sientes mal Fui y fallaste Porque no respetas Este cuerpo El padre no habita En templos hechos Por manos de hombres Vive en nosotros Pablo dijo Ya no vivo yo Quiero que Cristo vive en mí O sea es la consecuencia Que Cristo llega A vivir sin él ¿En qué nos basamos? Cuando tú ves La escritura que dice De tal manera Dios al mundo Que dio a quién Su hijo ¿A cuál hijo? A Jesús Al unigénito Al unigénito Si es el único Entonces el resto Lo mayor habrá hijos de Dios Hasta Romano Que después dice Y él llegó a ser El primogénito Entre muchos hermanos Pero en ese momento Dice que él era Su único hijo El mundo estaba lleno de gente Viviendo una condición De siervos y de ovejas Cuando la Biblia habla De las ovejas Habla De manera Comparativa En un cuidado Pero no habla De quién soy yo En identidad Entonces yo puedo decirte Estamos aquí con los hermanos pollitos Porque dice que es como una gallina Somos los hermanos pollitos Ahora Eso no tiene sentido El hombre nunca fue intencionado Para ser un animal Tú dices a la gente Ustedes son un animal Y se ofenden Dicen que ustedes son las ovejas Y la gente se ríe Y se lo disfruta O sea Yo no soy una oveja Yo pude haber vivido El hombre vivió En la condición De oveja Porque perdió su identidad Pero cuando Jesús viene Si Jesús se sacrificó Dice que vaya primero A las ovejas perdidas De la casa de Israel Por la intención Por eso es que las palabras Empiezan con una oveja Moneda Y termina con un hijo Esta es la transición No termina Las ovejas tienes que buscarla Los hijos tienen conciencia Y regresan a casa O sea La gente le gusta Que lo traten como las ovejitas Porque de alguna manera Se sienten cuidados Pero la oveja No tiene ninguna responsabilidad Quiere ser oveja La oveja no tiene ninguna responsabilidad Dime que animal Es responsable de algo ninguno O sea Yo no fui llamado A engendrar ovejas Yo fui llamado A engendrar hijos Que tienen Y portan genética Y esencia Por eso es que Establecemos Creemos Fielmente En nuestra casa En nuestra iglesia No hay ovejas No hay siervos No hay miembros Son hijos Son hijos Entonces la gente me dice No pero es que Pablo dijo que era siervo Jesús dijo Ya no llamo Jesús dijo Jesús es Mesías Ya no llamo siervos Y yo no que Pablo Mira Lo que Pablo Diga de él Eso es Pablo O sea Pablo no dijo Ustedes son siervos Dijo yo Pablo tenía En cierta manera Hablaba de gracia Pero decía Yo que perseguí la iglesia Yo que hice tanto daño Yo que no merezco Mira la conducta de Pablo Si usted no lo dice Psicológicamente Pablo todo el tiempo Estaba pensando Que no era digno De lo que hacía Pero hablaba de gracia Y la gracia es que Tú recibes algo Que no mereces De cierta manera Que Pablo se opine Que él era siervo No hace que yo sea siervo O sea Si tú me dices a mí ¿Qué tú crees? Lo que dijo Pablo O lo que dijo eso Definitivamente Por todo el camino Me voy con él Dijo eso Ya no os llamo siervos Un siervo no sabe Lo que hace su amo Los siervos no heredan Óyeme bien Un reino No se construye con siervos Se construye con hijos Ahora Eso me da a mí Un papel La iglesia piensa Porque eso me hace sentir Más bajo que nadie Eso me hace sentir Como que yo estoy humillado Realmente Yo no tengo que llamarme De una manera Para sentirme Más que otra persona O menos que otra persona Y lo digo claramente Mira Yo creo en el servicio Si alguien sabe servir Tengo comida mío Y tú vas a casa Tú te sientas ahí En Nación de Fe Yo te sirvo Yo no tengo problemas con eso Pero el servicio No cambia mi identidad Yo pongo este ejemplo Y es muy claro Estamos en Puerto Rico Tú ves que el gobernador Pedro Pierluisi Viene por las calles De aquí de Canóvana O de Fajaro O donde sea Y empieza a repartir comida ¿Qué está haciendo él? Sirviendo a la comunidad Él empieza a recortar la gente A limpiar los zapatos ¿Qué le puedo hacer? Es un servicio Ahora La noticia nos dice Ni tenemos al siervo Pedro Pierluisi Que estaba en las calles De Canóvana Sí, eso no cambia su Eso no cambia su Y dice Y distribuimos al gobernador Pedro Pierluisi Sirviéndole comida Jesús nunca perdió Su posición de hijo Y alguien me dijo Muy interesantemente No, es que la Biblia dice Muy claramente Usted no lo ha leído Dice Tomando forma de siervo El problema más Grave de la iglesia Es leer la Biblia Y no escudriñar Si yo tomo forma de algo Es porque no lo soy Tú no tienes que tomar forma de hombre O de hombre En todo caso Si quieres cambiar quien tú eres Tendrías que tomar forma de mujer Para cambiar lo que tú eres en esencia Si Jesús tomó forma de siervo Es porque no era siervo Y de hecho Cuando la toma No la toma por él La toma por nosotros Entonces Que en la cruz Claramente Dijo Oye Cuando va a la cruz Habla de Padre Perdónos Porque no sabes lo que hace Después de esto Menciona Dios mío Dios mío ¿Por qué me ha desamparado? En todo el nuevo pacto El Evangelio Jesús siempre le habló Al Padre como Padre Lo único que le habla como Dios Es cuando está en la cruz ¿Por qué? Porque al momento que recibe La carga del pecado La posición del primer La condición de él Siente que ya no es el hijo Como era Y lo ve como Dios Dios mío Dios mío ¿Por qué me ha desamparado? Pero termina como sierro Siendo Padre Padre en tus manos Encomienda mi espíritu O sea Jesús Oye esto Jesús no llamó Al Padre de otra manera Somos los únicos Que lo llamamos de otra manera O sea Yo Yo conocí Cuando me escribí en el Evangelio De un Dios Un cabrón del Padre Un Dios que me buscaba Para matarme Para aburrir mis pecados Por los pecados que había Que venían Que me iban a atalar O sea Yo veía por un lado Un diablo Que me quedaba destrozado Y un Dios Que me estaba buscando Por mi falta Y mi pecado O sea Yo digo ¿Hacia dónde corro? Porque los dos Me están buscando Para lo mismo Uno para atalarme Y un hay que venir Sobre mi casa Y el otro Que me iba a mandar Al infierno Aunque ese día Me mandaban para el infierno Y no estoy descartando Que haya consecuencias De pecado Estoy diciendo Que nunca me hablaron De un Padre Que envió un hijo Para salvarme Y rescatarme Y no para matarme O sea Hay una diferencia Entre el Dios Que te busca para matarte Conforme al sistema O el Padre Que te ama Como amó Al hijo En la parábola Cuando dijo Que el hijo regresó Y el Padre lo abrazó Hay arrepentimiento ¿Por qué? Porque el hijo Contra el cielo Contra mi padre Y esa es la diferencia Y hoy Daniel Pastor Déjame tu palabra Un poquito Sobre lo que te gusta Ese tema De las huellas Y de los cielos Mira Para poder verificar Un poco sobre eso Aprendido Sí Aprendido Para poder verificar Un poco sobre eso ¿Cuántas veces Amor Te amé sin verte Sin reconocer Tu mirada Sin mirarte Centaura En regiones contrarias En un mediodía Quemante Eras Solo el aroma De los cereales Que amo Esa es La primera estrofa Del soneto 22 Del gran poeta Pablo Neruda ¿Significa acaso Que la amada A la que le está Haciendo referencia Huele a cereal? No Es una figura Literaria Que está utilizando El poeta Para expresar Una emoción Un sentimiento Y uno de los problemas Principales Que tiene La iglesia Que tiene El cuerpo de Cristo Es que al exponerse Al texto No puede identificar La figura retórica O la figura literaria Al que pertenece Ese pasaje O al que pertenece Esa referencia Entonces como bien dice Mi papá Cuando se hace referencia A las personas Como ovejas No es para que la persona Se sienta literalmente Como una oveja Porque es tan sencillo Como usted preguntarle Usted es una oveja La gente va a decir Que no Porque no somos ovejas Entonces Lo que se está haciendo Es utilizando Una alegoría Se está utilizando Un tipo Se está utilizando Una metáfora Para que la persona Entienda La condición En la que estaba El hombre A causa De las propias Decisiones De este Y por lo tanto Al caer En esa condición Requiere de un cuidado Como requieren Las ovejas Ok Tengo una pregunta Para el que la quiera contestar El diseño El diseño De la paternidad Descualifica A Jesús De De la palabra De lo que está en la tierra De lo que está establecido De lo que ya está establecido Cuando viene el diseño De la paternidad Y quiero verdad Ser entendido Se habla del padre Del padre Y todo tiene que ver Con el padre ¿Dónde el diseño Deja A Jesús? Sencillo En la posición Que el padre le dio Cuando buscas la escritura Te das cuenta de algo Jesús le dijo A las personas Que lo escuchaban Digo mira Quien recibe A uno de vosotros Hablando de nosotros Me recibe a mí Quien me recibe a mí Recibe al que me envió O sea En ese es recibir A un hijo de la tierra Para recibir al hijo Que le envió Para llegar al padre El padre Tiene su posición El hijo tiene su posición ¿Cuál es el problema? La gente No quiere De ninguna manera Entender Que más que Un Dios Él es el padre De nosotros No estamos diciendo Que Jesús no tiene Ningún lugar Contrario Jesús vino a la tierra Y a través de Jesús Vamos al padre Queremos de alguna manera Toda la vida La gente habla Me gustaría que repitiera eso A través de Jesús Llegamos al padre Ok Claro Jesús es la puerta Para el acceso Para llegar al padre De alguna manera Porque la gente Del antiguo pacto Conocían a Dios A Jehová Todos los nombres Pero no conocían al padre Si fija La Biblia hace referencia De los hijos de Israel No habla de los hijos de Dios Y hablarás a los hijos de Israel Pues se habían desconectado O sea Jesús viene para qué Para devolver los accidentes Viene como el segundo Adán Para que a través de él Tomáramos identidad de hijos Él viene para eso Pues se comienza como el unigénito Termina como el primogénito O sea En todo caso Nadie descarta a Jesús Por el contrario Te afirmamos Si no recibe a Jesús No recibe al padre Dentro del diseño Todavía se puede decir que Se puede utilizar El nombre de Jesús Como A ver como te la puedo Fracial Todavía dentro del diseño Jesús tiene el mismo poder Para reprender Para romper cadenas Para sanar enfermos Claro Todo lo que hacemos Si tú oyes Una aceleración de la acción de fe Todas las aceleraciones Terminan en el nombre de Jesús El Mesías ¿Por qué el Mesías Y no de Nazaret? ¿Por qué de Nazaret puede haber? En mi iglesia hay como tres Jesús Yo puedo decir Jesús es de Kissimmee Cualquiera de ellos puede ser Ahora Jesús de Nazaret No sé cuánto pudieran haber habido Jesús es un nombre Te puedo asegurar No, Jesús es el Mesías Solo hay uno De hecho Cuando la Biblia textual Tú la buscas Que es la Biblia que utilizamos Hace referencia Inclusive al apóstol Pablo Porque Jesús es el Mesías Porque El problema del judío No creyente Está en eso mismo Cree que Jesús es el ungido Y es el enviado Cada vez que hablamos De Jesús es el Mesías Hablamos de ese es el ungido Ese es el hijo de Dios Entonces nunca hemos descartado A Jesús Al contrario Todas nuestras oraciones Cierran en el nombre De Jesús El Mesías El hijo de Dios O sea que la paternidad No descarta a Jesús No, al contrario Si Jesús es la fuente Para llegar al padre La gente La gente conoce a Jesús Pero no conoce al padre La gente se revela A Dios Pero Volvemos a ver lo mismo En la escritura Búscame Cómo Jesús se refiere al padre Mira Ni Jehová 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 Ni León Yo creo que Estos son nombres De Dios Atributos de Dios Pero yo tengo la mente De Cristo Lo llamo como Jesús Lo llamo Le llamo el padre No porque mi padre No porque mi padre No mi padre No porque mi padre Yo somos mi padre Mi padre Él insistía De hecho Cuando le digo al discípulo Le voy a enseñar a orar Le digo Mire cuando oren Oren así Digo va nuestro No Padre nuestro Porque Porque es lo que se había perdido En el principio Y es lo que él quería resaltar Y establecer en la tierra Un diseño de paternidad Esta pregunta Esta pregunta Tiene mucho que ver Con esta idea Porque Durante este tiempo Hemos estado hablando Cerca de Del enfoque De esta asignación Que usted ha recibido De Dios En su ministerio Y parece No haber distinción Entre La paternidad De Dios Basándome en la retórica De la conversación Parece no haber distinción Entre Ver a Dios como padre Y ver a un hombre Como un padre Y hago esta pregunta Porque esta es la pregunta De mucha gente Mucha gente considera Que una de las cosas Más peligrosas Verdad Si se escucha Hablando a nivel popular Verdad Que una de las cosas Más peligrosas Con relación a ese hecho Es La idea que puede tener La gente De que Él Categóricamente Llamar a alguien Que no tiene una legitimidad Más allá de espiritual Como padre Y utilizar esa misma idea Para explicar a Dios Como padre Los pone a ambos En el mismo nivel Claro Eso es simple Y nada más y nada menos Que una opinión De que lo quiere ver De esa manera Porque categóricamente Nunca En nuestra iglesia Ni en ninguna de las iglesias Hablamos de esa manera Yo nunca Nunca de los nunca Poder tomar el lugar Del padre Jamás en la vida Mi enfoque Es que la gente Ve en mí No al No al padre De los cielos Sino Un ejemplo De lo que una figura Paternal es En la vida De una persona Porque Un padre cuida Entonces Como te digo Yo vengo De un sistema Donde todo lo que tú Quieras ver en alguien Tienes que mirarlo para arriba Ejemplo Mira Como yo Si yo quisiera Tener una experiencia Con Dios Pero eso es el modelo bíblico El padre Formó un hombre en la tierra ¿Para qué? Para que fuera Imagen y semejanza O sea En otras palabras Quiero ver al padre Quiero ver a Dios reflejado ¿Cómo lo voy a ver? En el que es su imagen Y semejanza El hombre falló Cuando Jesús llegó a la tierra Dijeron Muéstranos al padre ¿Qué dijo? Él Era perfecto Pero vino Como un ser humano Él no dijo Algún día lo van a ver Dijo Tanto tiempo conmigo Y no ha visto a mi padre Si el que me ha visto Me ha visto al padre Cuando el apóstol Pablo habla ¿Qué dijo él? Sean imitadores De mí Como yo Lo soy De Cristo Yo soy la persona Más imperfecta Que hayas conocido Amén En la tierra Por una cosa Me esfuerzo cada día En tratar de ser un ejemplo Y una de las cosas Que he visto todos los días ¿Sabes cuántos predicadores Conozco yo? ¿Cuántos he escuchado En toda mi vida En el evangelio? Ahora ¿Cuántos de esos predicadores Que saben Biblia Como nadie Me pueden Por lo menos modelar Un 5% De los que predican Son escasos Son escasos O sea La Biblia no tiene que ver Con conocimiento Yo digo más Con modelaje Yo veo gente Todos los días predicando Pero veo pocos modelos En la calle La gente viene Y se presenta ante ti Tengo que estar En la presencia Tú no ves que Donde te venía A acercarte ¿Por qué? Porque La Biblia dice que su presencia Y prende tu gozo La presencia no es algo Que desciende Algo que yo porto Está en mí Cristo vive en mí Pero si tú estás En la presencia Muéstrame que estás En la presencia O sea La gente Necesita ver nosotros El gozo Que es un fruto del espíritu Ver nosotros La mansedumbre La bondad La paciencia La unanimidad O sea Tenemos que ser Más que predicadores Cartas abiertas Que la gente ve nosotros La gente no va a ver A Dios caminando en la tierra Tú vas a predicar un lugar Yo digo Miguel Si sentemos todos Y que Dios predique No lo puedes Tienes que pararte tú Pastor amado Mi corazón La gente quiere ver a Jesús Lo tiene que ver a través de ti No puedo verlo en la calle Caminando O sea Yo no tomo el lugar de nadie Mis hijos espirituales Que son pastores también Y padres en una casa No son No quitan el lugar del padre Jamás en la vida No es lo que enseñamos Y no es lo que hablamos Simplemente Modelamos En lo que mejor podemos Que la gente ve nosotros Es un ejemplo Como tú ¿Tienes hijos naturales? No ¿Tienes hijos naturales? Montones Montones Entonces Tienes hijos naturales ¿Qué tú quieres que tus hijos? Tus hijos cuando crecen Te ven a ti como su ejemplo Así es Sea bueno o malo Tú eres su ejemplo Así es Y tú no decís No, yo soy tu papá ¿Qué tú dices? Inmite mami que yo soy su papá Entonces no, no No inviten al padre Pero es que lo único Lo único que ellos pueden ver Tus hijos Como padres El modelo eres tú No es más nadie Así es Nosotros jamás en la vida Pretendemos Yo no soy quién Para hacer eso Simplemente Esforzarnos En la gracia Para hacer cada día Modelos de los que un padre Debería ser en la tierra Y eso Yo creo que Esa es la función De la iglesia La iglesia es El plan maestro de Dios Para manifestar esa redención En la iglesia La pregunta es Vamos Mateo capítulo 23 Verso número 9 En el contexto En el contexto Jesús está derribando Las fortalezas De el manejo político Religioso de los fariseos Es el contexto Claro Y el contexto De esa función De los fariseos Era precisamente Tomar Acto de gobernabilidad Y poder Sobre el pueblo Y Roma Y ellos eran vistos Desde Esa perspectiva Como Vamos a ponerlo De esa manera Como esa Figura de autoridad Y poder Entre Roma Y el pueblo Y popularmente Eran conocidos Como Figuras de Padres Jesús Categóricamente Hace una Pronunciación En contra De esa Expresión ¿Verdad? Y estoy haciendo Toda esta explicación Porque Yo no quiero ser Vago en el contexto Es fácil agarrar Un verso bíblico Por los pelos ¿Verdad? Agarrarlo Y desconectarlo Del contexto Y eso Cualquiera puede Agarrar un texto Y decir No, pero es que La Biblia dice Eso es fácil Pero evaluar el contexto Por eso estoy dando La explicación a la cámara Porque hay un contexto ahí La pregunta es Si dentro de las palabras Que quiero que hablemos Un poquito acerca de eso Porque Yo entiendo Algunos puntos de vista Me preocupan Algunas otras cosas Porque creo que Aunque La visión Está Bien cimentada En algunas áreas Considero que Es preocupante Que le quitemos Un poquito de efectividad A palabras mismas Que están en la escritura Simplemente porque La interpretamos De una manera Diferente La pregunta es ¿En qué medida Yo puedo tomar Esa legitimidad? Yo soy pastor De una iglesia Y Yo tengo gente En mi iglesia Que no tienen un papá ¿Sí? Y El trato de ellos Hacia mí es Parecido al de un papá ¿Sí? Pero Esa no es No sé si me entiendes Esa es una Experiencia puntual Entre dos personas No es No es mi enfoque En el gremio La pregunta es ¿Cómo? ¿De dónde se desprende La idea De Nosotros Sustituir Y perdonen mis palabras ¿Verdad? Es que es la manera Más sencilla De la que la puedo Explicar Sustituir Una figura De autoridad Cualquiera Como lo es un pastor Que para mí Yo creo que Es una figura honrosa ¿Verdad? Dentro del ministerio Y dentro de la iglesia Y ya entonces Convertir esta figura En el padre de todos Jesús Categóricamente Tiene La aseveración Del No lo hagan Para precisamente Restarle El control Y la autoridad Por encima de Dios A ninguna otra figura Que sea un líder religioso Y entonces Obviamente Es común Porque he escuchado Algunos de los pastores Hablando Refiriéndose a usted Como Mi padre Mi papá Y obviamente Es un lenguaje Que no es común En la iglesia ¿Verdad? Poco a poco Con el tiempo Se ha vuelto Un poco más popular Pero hay mucha gente Que dice Adiós Pero Es grande Entonces ¿Cómo yo ¿Cómo yo puedo decir Ok Esto Está bien No es un problema Por esta razón Esta razón Y esta razón Claro Mira Esa pregunta Es excelentísima Esa es la pregunta Que siempre Todo el mundo Tiene que hacerle Esa pregunta Esa es la pregunta Todos los días Todos los días Me escriben Esa misma pregunta Claro Sí Me bendice ¿Por qué? Porque es lo único Que encuentran En toda la Biblia Para decir Ustedes están mal Ok Número uno Medite texto Con texto Vamos a analizarlo Ok Me dijiste algo Que me llamó la atención Hace un momento Y voy a la pregunta Que me hiciste Pero no quiero Que se me pase esto Me dijiste que Tiene gente en tu iglesia Que literalmente No lo puedo decir Porque yo me atrevo A decirlo Te ven como un padre Pero me estriba Cuando ellos ven en ti Lo que tú no quieres Ser para ellos Porque ¿Por qué si una persona Me ve como un padre Porque le faltó Me está diciendo Carezco de esto Y tú lo tienes Y tú me lo estás negando ¿Sabes? No hay nada malo O sea Si tú solo impones a alguien Eso es un problema Porque estoy gritando En la puerta de tu corazón Necesito el abrazo De un padre No de un pastor Que pastore una oveja Necesito un padre Que me abrace Con amor Con ternura Que ve en mí Lo que nadie ha visto Eso es lo que yo necesito ¿Sabes cuánta gente Se han quebrado Por un abrazo Simplemente Yo no he dicho una palabra Me han dicho Me hice el abrazo Que un padre Jamás me dio en la vida El problema es el siguiente Cuando Abraham Tú lo ves Con la vida de Lot Lot era un huérfano Abraham lo abrazó Como un hijo Y luego siempre lo veo Como el tío Eso es un problema O sea Personas que te ven De una manera Te están diciendo Carezco de esto Tú lo tienes Mira tengo hambre No he comido por día Llevo un año Sin comer Llevo meses Por decirte un ejemplo Comiendo mal En tu casa Tienes buena comida Pero tú no te ves Como consejero No se le da la comida Yo creo que Tu gente Te está gritando Lo que el mundo grita No es tomar El lugar Del par de los cielos Pero si asumir Una figura paternal De hecho Cuando vas a la escritura Te das cuenta De algo muy interesante Pablo El apóstol Pablo Que mucha gente Le fascina Hablar de las gracias Que él predicó Pero no viven Ni hablan de la paternidad Que modeló Pablo es un modelo De paternidad Pablo no dijo Mi ovejita Timoteo La oveja Que Dios me dio Nésimo Pablo no hablo De eso papá Pablo habló De los hijos Pablo de engendrar Dolores de parto Pablo de los hijos Que engendré Mis prisiones Los que engendré Mis entrañas El que si va Él voy yo Pablo habló De eso Eso es el corazón De un padre Es lo que hacía falta Entonces A la pregunta Ahorita puedo hablar Lo que quiero de Pablo A la pregunta Que me dijiste Muy bonita la conversación Pero Lamentablemente Tenemos que ir a una pausa Y regresamos En breve segundo Aquí en Radical TV Y estamos de vuelta Tuvimos unos Pequeños problemas Técnicos Por eso el pastor Se quedó como que Con deseo de seguir Pero retomamos Estamos en una conversación Sobre Mateos Y yo voy a dejar Que aquí Antes de la pausa Generamos una pregunta Acerca de Mateo Capítulo número 23 Y explique un poquito Acerca el contexto Estábamos en la En la respuesta La respuesta Vamos a agarrarlo De ahí Que Rapidito Porque estábamos Tratando de explicar Cómo Cómo entonces Si las palabras De Jesús Fueron categóricas ¿Verdad? Acerca de ese hecho Por las razones Que previamente Está bien visto O es No sé si fomentado Es una palabra Porque honestamente No sé si Es fomentado Pero Cómo es bien visto El hecho de que La figura Del pastor Sea vista como un padre Claro Ok Retomando Estaba hablando Sobre cuando Jesús Habla en el tema Capítulo 23 De Mateo Y decía Que los escribas Se sentaban En la silla En los fariseos En la silla De la catedra de Moisés Entonces es una silla De autoridad Cualquiera que se siente ahí Pues se reconoce Como una autoridad Ahora El capítulo completo Lo puede leer Usted en su casa O puede escudriñarlo Completamente Se va a dar cuenta De algo Es una Puedo hablar En puertorriqueño ¿Verdad? Es una escalpiza De Jesús Al sistema religioso Jesús Le dice Sepulcro Blanqueado Hipócrita Eso no habla fuerte Lo que Jesús Intencionó En ese momento Fue hablar De lo mal Que ellos estaban Haciendo Entonces Cuando habla En Mateo 23.9 Y vamos a tocar También el 8 Y vamos a tocar El 10 también Porque es importante Ir arriba Y ir abajo Jesús está hablando De la manipulación Que ellos tenían Porque Está la Torah escrita Y está la Torah oral La Torah es la escrita Lo que podemos leer O escudriñar Y la oral es la interpretación Entonces Ellos se adjudicaban La interpretación literal De lo que es la Torah Lo que nosotros decimos Eso es lo que es Y se autoproclamaban Porque la versión Que tiene que ver Con la Biblia Del Hebreo al Español Nuevo pacto Del Hebreo al Español No dice No llame el Padre Vuestro lado de la tierra Dice Ni procuréis Que los hombres Os consideren Aba de Israel Este es un versículo Disparan con él ¿Sabes cuántas veces Yo dejé ver una película Por el Cidad de Encarnecedores? Claro Toda la vida Y lo hicimos una verdad ¿Sabes cuánta gente No usa pantalones Porque no sale el hombre Ropa de mujer Y no es ropa de hombre Cuando en los tiempos antiguos No existen los pantalones ¿Sabes cuánta gente Considera ropa Como un modelo de santidad Cuando el grado más alto De santidad Que vivió el hombre Lo vivió al principio Y estaba desnudo Tomamos versículos Yo digo Hay gente Que no mata gente En la calle Antes disparaban Eran Duros en la calle Mataban gente Ya no lo hacen Se arrepintieron Ahora los matan Desde una plataforma Con las palabras Los hieren Los marcan Entonces Es importante Conocer Lo que me dijiste Es muy importante ¿Sabes qué me gusta Esta conversación? Que todo el tiempo Que hemos hablado No solo me has preguntado Hasta desde una base Que me hace entender Que conoce Lo que estamos hablando Da gusto Hablar contigo Gracias ¿Cuál es el problema? Hablar con personas Que no saben De lo que están hablando Pero los critican Todos los días Yo tengo problemas Están ahí con gente Que se ha dedicado A buscar De hecho Todas las preguntas Que me estás haciendo Tú las sabes Yo no las sé Tengo unas preguntas Que yo no las conozco Aquí no hay nada montado Entonces Estoy hablando De lo que podemos hablar Y lo que podemos expresar Todos los días Pero Da gusto Hablar con personas Que saben Que estamos hablando De algo Que conocemos O que conoces O sea Yo lo primero Que le puedo decir A una persona Que no Entienden O ser arrebrados Paternidad No los critiques Vamos a escudriñarlos Vamos a ver De qué hablan Por qué lo hablan Y después Posiblemente Por llegar a una conclusión Lo peor de todo Es no aceptar O rechazarlos Como yo rechacé Yo estuve ahí ¿Sabes cuántas veces Yo vi mujeres Que tenían Por decir tu ejemplo Iban a aplicar un lugar Y si yo vea Que tenía una pantalla puesta Yo me bloqueaba Me quedaba sentado Por respeto A que lo hiciera Se fue Pero no escuchaba Lo que me estaban diciendo Porque tú estás perdida ¿Cómo tú vas a hablar a mí? Si en una pantalla Tú te vas para el infierno Porque fue lo que me enseñaron ¿Sabes cuántas veces Te rechacé Porque como tú Tienes una barba O sea Que me abarraste a mí Si te vas a perder Te vas para el infierno Con esa barba que tienes Porque eso fue lo que me enseñaron Me costó ver gente como tú Que te ves muy bien Con la barba que tienes O sea Es decir Que tú eres un hombre de Dios O sea Y tú también Estamos hablando De gente modelo Mira para acá también Mira para acá Tú me dijiste a mí Que estás en el proceso De ponerte así Sí Pero mira para acá también Es negrito Él es blanco ¿Entiendes? Mira el otro Entonces yo muestro Si no solo los cuatro Estabríamos descartados Porque alguien nos enseñó algo Que realmente Y lo tomamos Y eso sí era una doctrina Claro Entonces tú no podías entrar En un lugar Porque tú estabas así Te perdías Realmente Creo que hemos avanzado Y digo que la ignorancia Es la madre de la desgracia Eso sí No vivamos ignorantes Y abramos nuestros corazones A la revelación del Cristo Hubo un tema Si de algo a nosotros Nos motivó A mí me motivó Traer este programa especial Es porque Onyx Que es el culpable De que estemos aquí Ese fue el culpable De que te bajaras De Colombia Hasta Puerto Rico Dijo algo Que a mí me interesó Él no lo sabe Pero a mí me interesó Dijo No hables No se puede hablar De algo que tú no conoces Si de algo Nosotros estamos hoy aquí Es porque esta plataforma Pues queremos Queremos que la gente Los que no conocen Que están hablando De un tema Tal vez erróneo Porque hoy hemos Hemos llegado A diferentes preguntas Y yo sé que Pedraza quiere seguir Haciendo preguntas Yo tengo varias preguntas Pero si de algo Nos ha servido Es como usted dice Ha contestado Se le han impuesto Preguntas Que yo sé que En otros foros Se han hecho De otra forma Se han llevado Sin fundamento Y usted ha estado ahí En esa comunicación Pero si de algo A mí me ha gustado Este conversatorio Es porque Lo agarramos O lo agarré De una De una conversación Que tuvimos Un niño Que vuelvo y le repito Lo que él dice No hables de algo Que tú no conoces Yo le escuché hablar Sobre Sobre ¿Puedo hacer una pregunta yo? No quiero que después Te desdicen Permiso Permiso Te vamos a permitir En nuestro programa Que haga Ok Están como Don Flow Apágamele el micrófono Oíste Que ya están No hay un tema Que lo escuché hablar Sobre los Sobre los cinco Componentes bíblicos Que están en Efesios Sobre los cinco Ministerios Ministerios Que están en Efesios La paternidad Lo escuché decir Que la paternidad Está por encima De esos cinco ministerios Lo escuché hablar Sobre Sobre Efesios 4 Si no me equivoco 4.11 Y lo escuché decir Lo vi decir La paternidad El diseño de la paternidad Está por encima De los cinco ministerios ¿Qué tiene que decirme A través de eso? Claro Lo dije y lo sostengo De esta manera Ok La gente me pregunta Yo soy claro Para decir ¿Qué dije y qué no dije? Claro Jesús Constituyó Los cinco ministerios La gente pregunta ¿Por qué no están Los cinco ministerios? Tienen toda la razón Porque no es un ministerio Es un diseño Ahora ¿Por qué digo Que está por encima Y no hablo De que En términos De posicionamiento Pone a los otros En menos Sino que Cuando va a ser Escritura Como tienes De Génesis En Génesis No se establece Los cinco ministerios Se establece un diseño A través de la Biblia Es un diseño Cuando Jesús llega Si te fijas Cuando el ángel Le hace la La aparición A Miriam No le dice Lo que viene a ti Será llamado Apóstol del Altísimo Ni profeta Ni pastor Ni maestro Ni evangelista Será llamado Hijo del Altísimo Cuando Jesús aparece En el monte De la transfiguración Como ese es Elías Ese es otro tema Es Moisés y Elías Cuando aparece En el monte De la transfiguración No dijo Es aquí Mi apóstol amado Mi profeta Dijo Mi hijo A él oí En otras palabras Nunca te sientas Escuchar a nadie Que no sea hijo Seguimos Cuando vamos A la escena Del bautismo El padre dice Este es mi hijo Amado En quien tengo Contentamiento Este es el segundo Impostar a Adán Que me causó Contentamiento Porque el primero Me causó dolor Lo llama hijo Baja el telón Subo el telón Próxima escena Jesús En medio de la tentación ¿Qué fue lo que Hazatán El diablo El enemigo Le vino a cuestionar O por donde entró Ya que eres el apóstol Amado El profeta Ya que eres O si eres hijo Porque lo que tiene que ver En el reino Está ligado a hijos Entonces Paternidad Existe Desde el principio Ahora ¿Quién constituye Cinco misterios Conforme el libro de Efesios? Jesús el Mesías ¿Por qué los constituyó? Porque era hijo Dice Arriba en el capítulo Un padre De todo Habla del hijo Habla del Espíritu Santo Habla de lo que es La esencia Pero entonces Jesús aparece Constituyendo Los constituye Porque primero que nada Era hijo del altísimo Era hijo de David José lo reconoció como hijo Entró bajo ese Bajo ese modelo De José Y Juan le abrió el camino Y él se bautizó con Juan O sea Entonces Quien aparece Constituyendo Cinco ministerios Fue un hombre Que por encima de ti De mí Era sin relación a pecado Pero no uso eso Como cosa que aferrarse Para decir Yo no necesito a nadie Me imagino una conversión Entre el Padre Y Jesús en el cielo Te voy a enviar a la tierra O si no hay problema Papá Yo voy Vas a nacer De un vientre De una mujer pecadora ¿Pecadora? No hay problema Te voy a asignar Como hijo de David David el pecador No hay problema José Te va a reconocer Como hijo El carpintero Si no tiene experiencia No hay problema Yo voy Y te va a bautizar Le va a dar a Juan Juan Es aquel que viste Como Elías En el desierto También No hay problema O sea Jesús no puso Como excusa El venir a la tierra Y ser reconocido Como el hijo de David Cuando Bartimeo Lo llama hijo de David Él no lo reprendió Él lo sanó Cuando el reto Ya me dijo El carpintero Él no cuestionó Él se había querido El carpintero O sea Eso era parte De su identidad Entonces Cinco ministerios Son legalmente Ordenados Cuando vienen Dentro de un diseño Como el que Jesús Constituyó O sea Yo voy a hacer Yo quiero trabajar Dentro de cinco ministerios Pero no quiero Entrar en el orden Que el que los constituye Entró Explícame eso O sea Yo soy hijo Jesús el Mesías Yo soy sin relación A pecado Yo constituyo cinco ministerios Porque soy hijo Estoy legalmente En la tierra Y legítimo En el cielo Soy legal y legítimo Constituyo cinco ministerios Entonces yo quiero ser Uno de esos cinco ministerios Pero yo quiero estar en el orden Que Jesús entró Para constituirlo Rafael Muita Tiene problemas con eso Ser ilegal de mi parte Estar aquí hablando De algo que yo no vivo A ver Yo estoy aquí Porque tengo padres Mis padres se llaman Esteban switch Son rivales de switch Son mis padres espirituales Con los cuales me relaciono Los cuales me corrigen Los cuales me cubren Oran por mi Están conmigo Sé sentarme A ser corregido Porque yo no sé todo Saben Lo que hablo Están de acuerdo Con lo que hablo Son mis padres espirituales A los que honro Con mi corazón Con mi finanza Con todo lo que soy Y eso es Para mi Una de las mediciones Más grandes que he recibido Estar ahí Entonces yo Puedo trabajar Con cinco ministerios Dentro de lo que Bíblicamente se establece En el libro de Efesios Como que quien lo constituyó Estaba en ese orden Hay Hay varias cosas Que quiero Que hablemos Primera La primera de ellas Acerca de la legitimidad De los hijos Yo me di a la tarea De escuchar De escuchar Una entrevista En la que usted Estuvo hablando Acerca del lanzamiento De un libro Y me di a la tarea De escuchar A algunas personas Que están relacionadas De manera directa Con usted en el ministerio Hablando acerca precisamente De este tema Y este asunto De la legalidad Y la legitimidad De los hijos Quería hablar un poquito Acerca de eso Por varias razones La primera de ellas Es precisamente Porque quisiera Que habláramos Un poquito De cómo Cuál es esa perspectiva De legitimidad Porque Porque En efecto Nosotros Tenemos legitimidad Por causa De Cristo Como hijo Y esto es algo Que yo predico Mucho Y enseño mucho En la iglesia Que pastoreo Nosotros no somos Los hijos legítimos De Dios ¿Sí? A nosotros A nosotros Se nos fue dada La potestad De ser llamados Hijos De Dios Y ese algo Lo recibimos Por causa Del sacrificio De Jesucristo Lógicamente La legitimidad De Jesucristo Como hijo de Dios Viene precisamente Por lo que le escribe Pablo a los conocenses En el capítulo Número 3 De que Ese Ese que está ahí Es El espíritu Preexistente Del hijo de Dios Que vive desde antes La fundación del mundo A la derecha de Dios Esa es la encarnación De Dios En la tierra Y esa es la legitimidad Obviamente Yo difiero algunas cosas ¿Verdad? Con relación a la postura Porque Desde el principio El hombre fue hecho A la imagen Y a la semejanza De Dios Pero el hombre Pierde esa imagen Y semejanza Por causa del pecado No existe Ninguna legitimidad Dentro del hombre A partir de la transgresión Del pecado Ya de ese punto En adelante Hasta Cristo El ser humano Es hijo Del pecado Una vez nosotros Nosotros recibimos La obra redentora De la cruz Por causa de la sangre De Jesús Que mencionó algo Acerca de El diseño de Jesús Como hijo Siendo Jesús El hijo del carpintero Eso tiene Eso tiene razones Históricas Y eso Tiene Razones legales Jesús no puede ser Un hijo bastardo De nadie Jesús necesita Aunque Jesús Es el hijo Legítimo de Dios Jesús necesita Una representación Legal La razón precisa Por la que Jesús es conocido Como hijo de David Es porque José Es hijo de David Y Jesús recibe Esa herencia Genológica Porque es Adoptado por José Legalmente So Quiero hablar De la legitimidad De los hijos Porque Lo estoy escuchando Hablar de los ministerios Y de la legitimidad De los hijos Y quisiera Que habláramos Un poquito Acerca de eso Porque Si bien Nosotros somos Hijos De Dios Por causa de Cristo No por mérito propio ¿Cómo podemos Hablar ¿Cómo podemos Manejar Ese tema De la legitimidad De yo poder Decir Ok By the way Yo soy un Férreo predicador En contra De la legitimidad De los hijos De Dios Fuera del marco De la redención No hay Por más creyente Que sea un Por más creyente Que sea un individuo No hay manera Fuera del marco De la redención En la que una persona Pueda decir Yo soy Hijo de Dios Eso es excelentísimo Que bueno Porque El tema te apasiona A mi también me apasiona Mira Legal Que hace Cualquiera en la tierra Ahora dijiste algo Muy interesante Somos legítimos Solo a través de Jesús La Biblia textual Habla Cuando dice De ser llamado La textual no dice Ser hechos Hijos de Dios Entonces Hay una diferencia Ser llamado hijo Y ser hecho hijo Porque ser llamado Es que la gente Te reconozca como hijo Pero ser hecho Es que tú cambias Completamente Y te conviertes en hijo Es que no lo era Y ahora lo soy Entonces Cuando Jesús Viene a la tierra Que vino como dijiste Del ámbito Hablaste de José Y todo lo demás Que viene por Definitivamente era David Porque era José Eso está perfecto Pero es su legalidad O sea El padre no violentó eso Porque era hijo del Altísimo O sea El padre no violentó El paso de estar De irse al bautismo Con Juan Porque él era Ya Hijo del Altísimo Todos son partes Por la razón Que la quieras explicar Son partes Ahora Si yo soy De alguna manera Conectado por redención Que es la manera Legítimo Entonces Tenemos para Dentro de todas las cosas Que hizo Jesús Para ser legítimo Volvemos a lo mismo Él era hijo del Altísimo Era hijo de David Era hijo de José Y de alguna manera Entró dentro de un hombre Que le dio el camino Y se bautizó Donde él estaba bautizando No tenía necesidad De hacerlo Pero lo hizo Porque eso sella Quién eres en esencia O sea Estoy diciendo Yo soy hijo del Altísimo No tengo necesidad De conectarme Con ningún hombre Pero dijiste tú mismo Hace un momento Para ser legal Tengo que hacerlo No puede ser ciudadano judío Si un padre José No le da el apellido Claro Pero estamos hablando Desde un aspecto Pero estamos hablando Dentro de un aspecto Literalista Por el aspecto cultural Cómo yo Transcribo eso Cómo yo agarro eso Y lo espiritualizo Claro Porque Jesús El Mesías De alguna manera Dice que la legitimidad Que tenemos es por él No hay ningún problema Estoy de acuerdo contigo A través de la redención Que nos dio Ahora ¿Por qué él era legítimo Para redimir? Si él era humano Como nosotros también Porque dentro del ámbito De su humanidad No tuvo problema En llegar a la tierra Como un ser humano Dentro de ese ámbito legal Que no solamente Le permitía ser Hijo del Altísimo Que es un ámbito espiritual Pero también en la tierra Reconocer legalidad Y legitimidad O sea El cielo no puede reconocer Lo que en la tierra Se comporta Fuera del diseño Del que nos redimió Que era Jesús el Mesías O sea Yo entiendo Y pienso Y podemos diferir ahí Y no tengo ningún problema Como el supturin Y pensamiento Y esta es la mía Jesús era legal y legítimo Porque no solamente Era el hijo del Altísimo El ángel no le dijo no Y él llama el hijo del Altísimo Lo puede dejar ahí Porque no hay nada Más grande que eso Pero le digo ¿Cómo esta persona Llamada a Jesús Va a venir a la tierra A decirle a un ser humano Que haga algo Que él no fue capaz de hacer? O sea ¿Tú no crees que para Jesús De alguna manera Siendo Sin relación a pecado Y siendo hombre perfecto Era decir Hijo de David Hijo de José Que Jesús se bautizó Con Juan Explícame eso O sea De alguna manera Eso En español Y en el término legal Es bajarlo De quien él era O sea Está entrando Dentro de un reconocimiento De alguien Que de los que Él estaba por encima Esa gente Que lo mencionó Los comidos de él Son gente por las que Él murió O sea Él vino a morir Porque eso es fácil Vamos Hablemos en español ¿Cuál es el requisito Para ser pastor Un concilio? Recibir a Jesús Coger una cuanta Entrevistas Estudiar cuatro En el instituto De ellos Si tú con el Previste lo del Código de honor Te suro este Con el otro Del otro lado Le caíste bien Es un buen predicador Predica bien Te nombras pastor A una iglesia Eso es el marco Para ser pastor En la iglesia ¿Dónde está Más allá de eso? El entender Que por encima De algún concilio Conciliarmente hablando Literalmente ¿Sabes cuántos pastores Hay hoy Subidos en las plataformas Que el padre Nunca llamó a pastorear? ¿Sabes cuántos pastores Hay sentados En la iglesia Que por falta De un padre Que le conozca Su llamado Los lleve Al lugar que el padre Los destinó ¿Por qué no califican? Porque los cuatro Benditos años de instituto Por las recomendaciones De los permíticos Los obispos De las personas Que se llaman Entonces Estamos mal orientados Óyeme Pastor amado Yo vengo de ahí Donde una iglesia Se queda sin pastor Como ejemplo Esto está en una sabática Pero vamos a ver un ejemplo Que si este No pastor amado Sale de ahí Y eres parte Del concilio X Entonces ¿Qué hace el concilio? Bendecido Buscan a cuatro personas Que pasaron el proceso De los cuatro años de instituto Las entrevistas Con todos los obispos Los permíticos Y toda la gente En norte Sur, est y oeste Los mandan Cada domingo A esa iglesia Que vaya a predicar O sea La iglesia En la junta De oficiales Como dice un amigo De la potosanabra En la junta Que no juntan Se reúnen Y deciden Que el que le gustó Esos cuatro predicadores Fue Jacob O sea Deciden por unánimemente Que Jacob Es el predicador El pastor De la iglesia De una adelante Mi pregunta es ¿Quién le dio A esa iglesia? Que Jacob Es el pastor Que esa iglesia Necesitaba Porque fue Que le gustó A la iglesia Como predica O sea Yo escojo Porque me gusta ¿Quién va a ser La persona Que ríe las rindas De una casa Y el destino De uno sigue En una casa? O sea Es a donde voy O sea Y esta Le voy a hacer Disculpe Que lo interrumpan Que voy a aprovechar Porque me dijeron Que en esta última hora Tenemos que poner Este asunto Con un saborcito Diferente Y este Este discurso De la paternidad No es Un Discurso Psicológico Rebelde Al sistema Y digo Discurso psicológico Porque Indiscutiblemente Hay una realidad Social Y hay una verdad Hay una verdad Que tiene que ver Con el trabajo De la iglesia Esto es algo Esto es parte De mi retórica De predicación La instrucción De Dios A la iglesia Fue construir Una cosa Y cuidar dos Construir el reino De Dios Y cuidar De las viudas Y de los huérfanos Ya Fine Hay una realidad Social Pero este Este Esta vertiente De la paternidad No es La manera En la que Nación de fe Y el apóstol Rafael Mujica Con respeto Usted sabe que yo Lo estoy tratando Con respeto Simplemente quiero poner Algunas cosas en contexto Para escuchar su opinión Esta no es la manera En la que Nación de fe Y el apóstol Rafael Mujica Están vendiendo Lo que la gente Compra Al contrario Le pregunto Porque hay gente Que considera Que este Este podría ser El discurso psicológico De un hombre Que ha No sé si me permite Plantearlo así Pero Para alguna gente Este puede ser El discurso psicológico De un hombre Que ha visto La necesidad En la gente Por una figura De un padre Y de manera Manipuladora Sugestiva Ha tomado Su plataforma Para volverse El superhéroe De los desvalidos Se lo digo Se lo digo Porque así Hay mucha gente Que lo ve Entonces quiero Que usted me diga Que respondemos A eso Vamos Ahí que expire Vamos No, él está bien Déjalo bien Yo estoy Chilling Eso es Eso por igual Me fascina Que me diga eso Porque me da Esta es la plataforma Para que Podamos expresar Los puntos Que nadie escucha Claro, claro Número uno Diste un punto Muy clave Tú me diste la respuesta Pero te la voy a recordar Me dijiste Que la función de la iglesia Establecer el reino ¿Verdad que sí? Él no se establece Con hijo o con siervo Ya mismo vamos a hablar Ya vimos Que yo no tengo que Toquemos Pero vamos Número dos Me dijiste Cuidar de las vías Y las huérfanos ¿Qué es la viuda? La falta Del producto De un padre En la casa Se muere el hombre El padre Se quedó viuda ¿Qué es huérfano? El producto De la falta De un padre En la casa O sea ¿Cómo yo cuido La vida de huérfano Sin mostrarle a ellos Lo que ellos necesitan? Una vida Está huérfano Porque faltó El padre En la casa Un huérfano Es huérfano Porque faltó Un padre En la casa O sea Desde el punto De vista correcto Yo quiero decirte Un poco De quién soy yo A gente no conoce Sí, por eso Por eso le hago esta pregunta Porque el que mira Desde las gradas Y no conoce Puede tener Una perspectiva diferente Rafael Mojica Nació En el barrio Cerro Borlo Sector La Tosca De Bayamón Hace unos añitos atrás No mucho tiempo Hasta por mí Soy Tengo una esposa Tengo tres hijos Tengo cuatro nietos Como te dije Nací en el hospital Y me crié en la iglesia Dentro de mi vida Pasé diferentes momentos Me gradué De cuarto año A los 16 años Me brincaron en la escuela A los 18 años Yo estaba ya Literalmente En mi segundo año De universidad Estudié Gerencia Fui al supermercado Amigo Estuve en el supermercado En Puerto Rico Estuve en el fútbol En Puerto Rico Estuve en el negocio Fui el distribuidor Letinte Más grande En todo Puerto Rico Cuando el padre Me llama a mí Yo fui de vacaciones A dar la mano Al ratón Mickey En Florida Yo estaba en Puerto Rico Yo tenía todo En Puerto Rico Treinta y dos años Cero deudas Dos casas Y un ingreso Que poca gente tiene Lo levanté yo Con mi esposa Trabajando todos los días Después de haber ido Una quiebra Después de haber perdido Un hogar Eso lo levanté yo Con el favor del padre Cuando fui de vacaciones Me encuentro con un profeta Y ese encuentro Me cambió la vida El profeta Gilberto Muñiz Que hoy en día Es parte de los hijos Que el padre me ha entregado Yo no dejé Puerto Rico Para irme a estas unidas Porque estaba mal aquí Te voy a aclarar eso Yo me fui dejándolo Todo en Puerto Rico No buscando nada A mí el dinero no me hace Yo tuve dinero Yo tuve siete casas En Florida Cuando era mortgage broker Corredor y préstamo hipotecario Antes de ser pastor Yo no estoy buscando Donde Dios me plantó Nada Yo volé aviones privados Yo fui militar Yo estuve en la Guardia Nacional Tuve negocios Actualmente Yo te puedo decir Tengo un bagaje De todo lo que he hecho Que yo lo menos que necesito Lo menos que necesito Es manipular a alguien Para conseguir algo Yo sé hacer dinero Yo sé levantarme de la nada Tuve todo Y lo dejé todo Cuando Entró el 2007 Que el mercado cayó Yo era muy chico Corredor y préstamo hipotecario ¿Qué fue lo que cerró? Un banco Acabé de comprar una casa Que cuando la compré No era pastor La podía pagar Costó O tasó 525 mil dólares Año 2007 Cuando se cae el mercado Yo había comenzado La iglesia Hacía dos meses Porque el padre me dijo Es el momento O sea Ahora tengo una casa Que paga 4.600 dólares Sé cómo hacer dinero Mejor que nadie Sé levantar negocios De cero Pero estoy haciendo La asignación Que el padre me envió Entonces Me toca ahora Decidir Si me voy a buscar trabajo O hacer otra cosa Para levantar mi hogar Y mi casa Que lo necesito O si hago Lo que el padre me dijo La decisión de mi esposa y mía Fue hacer lo que el padre me dijo Yo no fui a Florida A hacer otra cosa A levantar una casa Para el padre ¿Por qué te digo esto? Porque lo menos que yo necesito Es manipular a nadie Para alcanzar algo Yo sé hacer dinero Yo fui comerciante ¿Qué he hecho? Pastor Onix es uno de ellos Y tú vas a hacer un efecto Te invito un día que vayas Y vas a ver que En dos años Porque de dos años para acá O casi tres años Me he levantado Más de 70 empresarios Más de 70 empresarios Que no tenían la manera De levantar un negocio No tenían dinero Porque Pastor Onix Era uno de ellos Sin un centavo No entiende uno de los negocios Más próperos que ahí Entonces a gente Después preguntar a él Y a los que quiera preguntarle ¿A cuánto le he pedido dinero? ¿A cuánto busco algo de ellos? Me enfoque el de mi esposa Siempre en poderlo Que alcancen más Porque el reino No se establece con pelado El reino se establece Con dinero también O sea Hemos Yo no necesito Ni manipular a nadie Para mí ser padre Es una responsabilidad Yo no ando buscando gente Como hace mucha gente Por ahí Dentro del sistema religioso Con maletines Con solicitudes Buscando gente Este que está aquí Un día me lo encuentro en un sitio Yo te busqué a ti Te pedí que estuvieras conmigo ¿Quién buscó a quién? Cuando yo vi el corazón De este hombre Sin conocerlo Lo único que me dijo Nunca he tenido un padre Y yo necesito un padre ¿Qué le puedo decir? Yo soy pastor Sigue tu camino Si viene triste Y lacerado ¿Alguna vez te he pedido algo? Nada ¿Te he pedido de no alguna vez? ¿He buscado por otra cosa? Nada Ni a ti ni a nadie Ni lo haré jamás Yo no necesito nada de él Yo me he volcado en él Este es el que está Y no ¿Lo pagaste tú? Ajá Yo no ando Yo no ando buscando Nada de él Yo me siembro en mis hijos Le doy mi corazón ¿Pasaste malo rato conmigo? Lo bendije Comí en los mejores lugares Se quedó en los mejores hoteles Contéstame Yo ando buscando algo Manipulando a la gente Si cada vez que haces tu hijo Te hace tener una responsabilidad Yo no estoy buscando gente Para que camine conmigo Cada vez que una persona Se me acerca Quiero paternidad Quiero trabajar contigo Estoy diciendo Padre ayúdame Porque no es decir Tengo tantas personas conmigo Es decir ¿Cómo yo puedo satisfacer Sus necesidades? ¿Tú me llamas Y no te contesto? Nunca Siempre le contesto Hay gente Que tienen tres personas Bajo su cobertura Y no le contestan a nadie Ahora no le mando Un día en un mes Para ver que pasa La pregunta es Antes que te vayas A esa pregunta Vámonos a una Pequeña pausa Y regresamos en breve Aquí a Radical TV ¿Volvemos pronto? Regresando de esta Última pausa Aquí en este programa Especial de dos horas El apóstol Le agradecemos La gentileza Y el amor El amor Que ha podido Difundir en esta sala Esta pequeña sala Los pastores que la acompañan Oni Pastor de Fajardo Esteban Pastor Pedraza Ha sido especial Esto ha sido Una enseñanza Rotunda Hemos estado compartiendo temas Tanto Pedraza Tanto El Pastor Hemos compartido preguntas Que yo sé que Que la gente Quería saber Y la gentileza Y la amabilidad Que ha tenido Para contestarla Ha cambiado mucho Y yo sé que mucha gente Que van a estar viéndonos En estas cámaras Mundialmente Van a cambiar mucho El pensamiento O tal vez Lo que piensan De usted Personalmente Y le agradecemos Esa gentileza Que ha tenido Y de estar aquí Prácticamente todo el día Grabando Este programa especial Pastor Pedraza Tenía una pregunta Fluye Sí Nos quedan 10 minutos Y vamos allá Quiero hacerle esta pregunta Porque Lo escucho hablando De temas Como Los ministerios Lo he escuchado Hablando Acerca de temas Relacionados A la perspectiva De la iglesia Con Este asunto De ser oveja Y ser siervo Y pareciese Que Esas terminologías Que las utiliza La escritura Y quiero puntualizar Ese hecho Porque para mí Es importante Que es la misma Escritura Y es Jesús mismo En algunos momentos Quien hace las expresiones Con relación Al particular Pareciera que Eso es visto Ante sus ojos Como Algo Inferior ¿Verdad? Entiéndase El ser un siervo El ser una oveja O Inclusive Me atrevería A decir que quizás Hasta El ser pastor Porque lo escuché Diciendo Hace unos minutos Que el reino No se construye Con pastores O algo así Algo así Algo así Con siervos Sino con Con hijos Obviamente Le hago esa pregunta Porque Yo creo que Es considerado Por mucho Es considerado idea, esa idea metafórica, esa idea simbólica, lo que busca desarrollar en el corazón de la gente más bien que una identidad, es una apreciación basada en un tema bien importante en la iglesia, que es el tema del señorío de Jesucristo, precisamente porque en mi percepción no hay ningún tipo de problema con que yo sea un esclavo, depende de quien yo sea esclavo, y de hecho el concepto del señorío de Jesucristo propone esa misma idea, que esta gente vive amarrados, subyugados bajo el mandato de este que ahora es su dueño, ¿verdad? Y pareciera como si en su perspectiva esas cosas fueran denigrantes, ¿verdad? Como si fuera más importante para usted considerar a la gente y considerarse usted hijos, que siervos, que es la manera normal la que los predicadores, los pastores se identifican por años, de años, de años, siervos de Dios. Hábleme un poquito de eso porque quisiera, y me gustaría que el pastor también abunde, ¿verdad? Su opinión, su idea al respecto a ese particular, ¿por qué está mal? ¿Por qué es un problema? ¿Por qué yo no puedo, como el apóstol Pablo, sujetarme a la servidumbre de Cristo? ¿Por qué yo no puedo mirar a mis feligreses como, que, 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 que de deshonroso hay en que yo sea su pastor y no su padre? ¿Quién arranca? Bueno, también, para añadirle un poquito, lo escuché decir que el trabajo del pastor culmina cuando lleva la oveja a la puerta. Ok. ¿Cómo dice tú y yo también? Ok, pues, interesante pregunta. Mira, una, ya que estabas hablando acerca de que la escritura utiliza estos términos, hay que entender también a quién Jesús le está hablando, ¿no? Bueno, recordemos que la mayoría de los escenarios de la gente en la escritura son gente que, número uno, entiende lo que Jesús está diciendo y, número dos, que Jesús lo está diciendo porque entiende la realidad de estas personas, de esta gente, ¿no? Y tenemos gente que pertenece a la ganadería, al mundo de la agricultura, a una sociedad agraria, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos cuando Jesús habla del buen pastor, para romperlo y explicarlo, cuando tú investigas lo que es el buen pastor y esta idea de que la oveja sabe escuchar la voz del pastor, pues, querer tratar de entender a Jesús sin entender la gente que está escuchando a Jesús, pues, es contradictorio, ¿no? Porque la persona que está escuchando a Jesús entiende porque son ellos mismos pastores y cuando tú investigas lo que es el buen pastor es porque cada cierto tiempo las ovejas tienen unos corderos que rechazan por condiciones biológicas, porque yo soy biólogo, por condiciones biológicas los rechazan. ¿Y qué hace el pastor que está a cargo del rebaño? Toma el cordero y lo cría en su casa. Le da leche, lo cuida, lo protege y cuando se reincorpora el cordero en la manada y el pastor llama a la manada, ¿quién ustedes creen que es la oveja que primero llega? Por eso es que Jesús hace esta idea de que saben escuchar mi voz. Ahora, lo que hay detrás de esto de la oveja que hay, un cuidado paternal. Porque tuve que llevarme el cordero a mi casa, a mi casa, el pastor no fue al campo a cuidar el cordero en el campo, le cambió el hábitat. Claro, no le cambió la naturaleza, pero le cambió el hábitat al cordero. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Un cuidado paternal. Entonces, no es que referirnos o hacer referencia a nosotros mismos como ciervos, ovejas, sea denigrante o que esté mal. Perdóname que te interrumpa. He escuchado hijos espirituales siendo muy, muy, muy aseverativos al nivel de, al nivel del coraje predicando acerca de eso. Claro. So, quiero hablar, quiero que lo pongamos en contexto, porque me dicen, no es que ponerlo, no. Hay hijos espirituales suyos que son gente muy influyente en sus comunidades que son serreramente atacantes con este tema. Claro. El problema es que las personas a las que podamos estar haciendo referencia no están aquí. No, no, no. O sea, habría que ellos tendrían que explicarlo. Por eso no me estoy refiriendo a nadie en específico. Pero te voy a explicar. Estoy hablando en sentido general. Yo quiero decir algo. No tienes que ir a ello. Yo soy enfático en eso. Yo lo digo. Yo no soy siervo de nadie ni oveja de nadie. Ni de Dios. Ahorita te lo explico. No, yo no soy oveja de Dios, yo soy hijo de Dios. Ni es siervo de Dios. Ni siervo de Dios tampoco. Yo soy un hijo que sabe servir en el propósito del padre. Te lo explico ahorita. Lo que pasa es que, ahorita mismo lo estás diciendo, la razón por la que le podemos añadir énfasis es precisamente porque siempre se ha hecho. Y porque siempre se ha hecho no significa que esté bien, como mismo estaba mencionando ahorita, de que hay tendencias y hay costumbres y hay el algor de la iglesia al que ya estamos acostumbrados. Y no significa que, porque se esté haciendo, significa que esté bien. ¿Ves? Porque yo me refiero a mí mismo como siervo de Dios, no significa que esté bien. De hecho, porque Pablo se haya referido a sí mismo como siervo de Dios, significa que esté bien. ¿Por qué? Porque nosotros cometemos el mismo error de los hebreos. Tenemos a Pablo al mismo nivel que los hebreos tienen a Moisés. Entonces, nuestra esencia, nuestra fe, no está en Pablo. Pablo, él mismo dice que la razón de nuestra fe es la resurrección de Jesús, es Cristo mismo. Entonces, yo prefiero ver cómo Jesús caminó, cómo Jesús modeló y lo que Jesús habló por encima de Pablo. Jesús mismo dijo en un sentido de intimidad, ya yo no los llamo siervos, ustedes están conmigo en la casa. ¿Ves? Como por ejemplo la realidad puertorriqueña de los agregados y los hacendados. Ustedes ya no son agregados, ustedes viven conmigo en la hacienda, en la casa, ¿no? Entonces, eso es lo que Jesús, si Jesús eso es lo que dice, ¿por qué nosotros tomamos la idea de Pablo y la colocamos por encima de Jesús? ¿Ves? Entonces, dale pa, no sé si quieres agregar algo. Claro, yo personalmente lo digo, pues yo no tengo que poner a ninguno de mis hijos, yo soy el primero y lo digo enfáticamente. Soy siervo de nadie, ni soy oveja de nadie. Jesús mismo dijo, y mi pregunta es esta, si Jesús te dijo, pastor Pedraza, ya no te llamo siervo, ¿por qué insistir en llamarte siervo? ¿Se lo dijo Jesús o no lo digo yo? Si Jesús dijo, ya no os llamo, enfáticamente, no os llamo siervo, el siervo no sabe lo que hace su amo. Si Jesús dijo eso, ¿por qué yo insistir en algo? Porque el problema es, pastor, eso fue lo que me enseñaron. O sea, en la Biblia me enseñaron que yo soy una oveja, si yo no estoy dispuesto a soltar algo, aunque Jesús me lo haya dicho. Si tú me dices que lo que dijo Pablo en su opinión personal de él, por lo malo que fue en su pasado, como Saulo, va por encima de lo que Jesús dijo, yo te lo compro, no tengo ningún problema. Yo lo mato de esta manera. Para mí es importante lo que Jesús dijo, que la opinión mía, la tuya y la de cualquiera, y de cualquiera que no esté viendo. Si lo que Jesús dijo, ya no llamo siervo, entonces haces seguir llamándote siervo. O sea, hablamos de obediencia en muchas áreas, pero llamamos como Jesús no lo llamó. Entonces, yo no tengo ningún problema en servir. Los que me conocen saben, tú vas a mi casa y yo te sirvo. Te limpio los zapatos, te recibo de la puerta, te sirvo los platos, te saco la comida. Yo sé servir. Si alguien sabe doblarse, soy yo, mi esposa, somos servidores constantes. Ahora, yo no sirvo desde mi posición de oveja ni de siervo, sirvo desde mi posición de hijo. Eso es identidad. Dígito ahorita, y lo dice Juan 1.12, nos dio la potestad, la textualidad dice, de ser hechos hijos de Dios. Si él me hizo hijo, ¿cuál es la insistencia? Eso me alimenta solamente a mí, que es que yo soy tan humilde. La humildad es una condición del corazón. Si él me dijo, no era siervo. Si me hizo hijo, ¿cuál es el empeño o a dónde me lleva el decir que soy oveja? Cuando esa era la condición de la genética del primer Adán, que a través de la redención y la gracia que hallamos en Jesús, tenemos una posición ahora, que es la del primer Adán, que gobernaba, que puede establecer un reino en la tierra. Jesús vino enfático en dos cosas, padre y reino. ¿Por qué? Porque lo que se perdió al principio fue eso. El primer Adán perdió al padre y perdió el reino, perdió el gobierno. Cristo vino a reafirmar esa esencia, paternidad y reino. Mientras yo me siga viendo, y lo digo claramente, y lo repito y enfático, y esto con más carácter que nunca. Mientras sigamos viendo la iglesia de Jesús, la que él compró, como corral de oveja y refugio para siervos, seguiremos viviendo en la misma condición que hasta el día de hoy. Una iglesia débil, raquítica, sin identidad, que lo que busque es que un pastor venga y le ayude a cómo llegar, pero no un padre que le cambie esa mentalidad de animal que nos impusieron y nos ayude a entender que somos hijos por diseño y por voluntad del padre. Hay una idea que comparte el apóstol Santiago, en el capítulo número uno, que esta es, estas son las crónicas de la iglesia del primer siglo, a partir de la persecución, y el apóstol Santiago, en el primer capítulo, toma todo ese capítulo para hablar acerca de la idea de aquellos que han decidido por la causa de la cruz, contextualizando, esta gente están siendo perseguidos. Y esta gente sabe que el resultado de esta predicación le va a costar la vida. Ese es el contexto. Santiago está afirmando la identidad de los creyentes en una identidad de esclavitud y se pone a él mismo como el ejemplo. Hablábamos hace un ratito de que nosotros los hombres que somos llamados por Dios debemos ser el ejemplo de aquellas cosas. Santiago se pone a él mismo como el ejemplo de esa idea. Y, obviamente, dentro de la iglesia, no es una opinión particular, es parte de la doctrina de la iglesia, de que la iglesia existe. Eso está amarrado, como dije hace unos minutos, a única y exclusivamente el Señor y el Dios de Jesucristo. Jesús como Señor, que esa idea viene por primera vez en las manos de Tomás, cuando es confrontado por Jesús, cuando Jesús le presenta las heridas y lo invita a tocar sus heridas, Tomás es el primero de los apóstoles que llama a Jesús Señor. Y a partir de ese punto empiezan a explicar esta idea de Jesús como Señor, Jesús como dueño. Nosotros, como esa gente que vive apasionada por la cruz hasta la muerte, como los esclavos, que esa es otra palabra para este asunto de la servidumbre. Pero le pregunté hace un ratito que si eso no incluía a Dios, porque para mí es entendible que usted me diga que yo no soy siervo de nadie. Pero por eso le pregunté y cerré la idea anterior preguntándole acerca de qué deshonroso hay, ¿verdad? Porque tal y como lo planteamos es como si esto fuera una cosa despectiva, una cosa incorrecta. ¿Qué deshonroso hay en esas dos ideas? En la idea de ser esclavo de Cristo, una, y dos, en la idea de yo, porque esta parte quiero que me la responda, en la idea de yo como pastor. Yo soy el pastor de dos iglesias, ¿sí? Y tengo la bendición de, yo considero siendo un hijo de un pastor y no queriendo nunca el ministerio, que es lo mejor que me ha pasado en la vida, es el pastor de la iglesia que pastoreo. ¿Qué deshonroso hay con el hecho de que yo me identifique a esta gente como su pastor y que yo encuentre y los abrazo igual y los consuelo igual y voy a su casa igual? ¿Qué deshonroso hay con que yo quiera cuidarme de ese hecho porque creo que aporta bastante al ego del ser humano y que me entrega a mí como ser humano unas atribuciones peligrosas? ¿Qué deshonroso hay que yo sea esclavo de Cristo y que yo sea el pastor de la iglesia? Claro, mira, bueno, te digo, cada cual tiene su opinión. Sí, claro, claro. Si usted considera esclavo, te felicito, adelante tu esclavitud. Cristo vino a morir por esclavos para convertirlos en hijos. Entonces, si yo antes era esclavo del mundo, yo soy esclavo de Cristo, lo que cambié es de quién soy esclavo. O sea, o él es tu padre o tú eres su esclavo. Tu hijo natural cuando lo tenga, tú quieres dos maneras de tratarlo, como tu hijo, como tu esclavo. Porque tú serás el papa de él o que usted tenga autoridad sobre él, él no es tu esclavo. Te deshonraría que alguien le dijera que él es tu esclavo. Dicen, no, eso no es mi esclavo, eso es mi hijo. Ese es hijo mío. Y lo dirías con carácter. Dicen, mira, el esclavo es tuyo. No, no, eso no es mi esclavo, eso es mi hijo. Entonces, podemos estar aquí esta mañana diciéndome que tú sientes esclavo, no hay problema. Cada cual se siente como lo que quiere. En mi caso personal, jamás en la vida me siento esclavo porque eso era yo antes. Estaba muerto en delitos y pecados. Por eso Jesús vino a la tierra, para que yo tuviera vida. Cuando Él dice que somos hechos hijos, volvemos a lo mismo. Yo te hice hijo para que te sientas esclavo. Yo te hice hijo para que te sientas oveja. Entonces, yo no estoy anulando ni denigrando a una persona. Oye esto, estoy denigrando lo que Jesús hizo. Mira Jesús, lo que tú hiciste, yo no te lo creo. Pues tú me hiciste hijo, pero yo me siento oveja. Es como lo que pasa hoy en día. Él te hizo hombre, pero yo me siento mujer. Eso cambia que tú. No, vayamos al baño y vamos a ver qué tú eres. Si Él te hizo hombre. No, pero es que yo me siento mujer. Eso lo vemos todos los días. Yo me puedo sentir como yo quiera. Ahora, ¿cuál es tu naturaleza? O sea, si Él te hizo hombre, tú eres hombre. Vamos a ver qué Él te asignó como tus órganos genitales. Eso dice quién tú eres. Ahora, si tú me dices, yo tengo, tú sabes que en la calle lo hay todos los días. Tienen órganos de hombre, pero se sienten mujer. O sea, ¿cómo se quieren definir? Se inscriben como mujer, porque yo me siento mujer. Como se sienta cada persona, cada cual tiene el derecho en una democracia sentirse como quiera. Ahora, tú me preguntas desde mi punto de vista, y tratar a la gente como pastor, aunque te vean como padre, que lo vamos hace un momento. Vamos a Pablo. Pablo cuando habla de Timoteo, dice, Timoteo, mi oveja amada. No, no. Pero ahí hay un contexto histórico. Bien, pero vamos a ir, pero vamos a ir. Vamos a ir. Mi hijo amado y fiel, a quien engendré mi estrella. Habla de Onésimo, el tipo que el nombre de él significa útil, pero que por razón de sus propias decisiones es un inútil. Entonces él dice, que antes era inútil, para él es útil para ti y para mí. Onésimo, el que engendré en mis prisiones. ¿Ok? Y los engendré de dónde? De mis entrañas. Ahora te lo envío. Cuando lo envía, le dice, ya no te envío porque Timoteo era un esclavo. Le está diciendo, en el tiempo antiguo vivían esas personas en la casa de atrás, en la parte de atrás. Digo, ya no te lo envío como esclavo, sino como hijo. En otras palabras, no me voy a poner la casa de los esclavos donde él estaba antes, porque no decimos el mismo que salió de tu casa. Hay un cambio de identidad. Voy a interrumpirlo ahí. Voy a interrumpirlo ahí. En la carta de Pablo a Filemón, hay un contexto. Y ese contexto es bien importante porque si desamarramos el contexto, desvirtuamos el pasaje. Hay un contexto. Filemón es el dueño de Onésimo. Onésimo es su esclavo. Onésimo se le escapa. Claro, y estoy yendo y está preso. Se le escapa. Se encuentra con Pablo. Pablo lo dirige a la fe. Y ahora Pablo, debido al orden, a como se supone que funciona la cosa, si Onésimo regresa donde Filemón, Filemón tiene el derecho de matarlo. Ahora, Pablo lo que hace es que lleva a Onésimo a la fe y le envía una carta a Filemón. Y le envía a Filemón, con el mismo Onésimo. Diciéndole a Filemón, te estoy enviando a Onésimo, que era tu esclavo, como hijo mío, porque yo lo acabo de dirigir en la fe, precisamente para dos cosas. Número uno, que Filemón pueda manejar a nivel social el regreso de su esclavo. Porque a nivel social él pierde poder. Si él trata a Onésimo como un hombre libre, habiendo sido su esclavo sin un proceso, Filemón pierde poder y autoridad delante de la comunidad. Una cosa es eso. Y la otra es, te lo estoy enviando para que tú lo veas como un hermano en la fe. Porque ahora, a través de la cárcel, Onésimo se vuelve un hombre libre. Eso es lo que está buscando Pablo, y quiero contextualizarlo, porque es que a veces siento que no nos enfocamos en esas cosas que son súper importantes, porque si no yo agarro a Filemón y digo, ok, pero en el contexto, apóstol, la realidad es que lo que está buscando Pablo es que Filemón reconozca a Onésimo como un hombre libre para que la vida de Onésimo no esté en peligro. No hay una paternidad espiritual ahí. En el contexto de Pablo y Timoteo resulta ser igual. Tampoco. Mira. Según el contexto... Vamos, vamos, porque es que tú lo que has hecho es acabar de explicar lo que yo estoy hablando. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, Pablo fue un hombre que era esclavo de lo natural, y Pablo dice, sea como sea que Pablo haya hecho, le mando una carta, ¿qué tiene más peso? ¿El esclavo que era o el hijo que Pablo acaba de enviar? La carta está diciendo, ya no es el esclavo que salió de tu casa. Diciendo, yo puedo... pues Pablo dice, ¿sabes que tú te me debes a mí? O sea, Pablo está diciendo, yo tengo autoridad sobre ti, pero no quiero hacerlo, quiero que sea por voluntad propia. Ahora, no quiero que, quiero que entiendas algo, es que hacerlo como esclavo no es esclavo. Pablo dice, lo engendré en mis entrañas. Si eso para ti no es paternidad, yo no tengo ningún problema. Tú buscame el contexto, el texto porque quieras mandarlo. Él dice, yo no te lo envío a él, voy yo mismo. Son mis entrañas, lo acabo de entrar en mis prisiones. O sea, lo que Pablo hizo, lo dijiste tú, le dio legalidad para dejar a un lado una posición que tenía Filemón sobre él, que ese era su esclavo. Y lo que hizo Pablo en el mundo espiritual, lo que hizo fue que de alguna manera dejó sin efecto lo que Filemón por legalidad natural tenía sobre él. Si eso no es paternidad, pues tú salmó el que Filemón o Onésimo hizo un gran favor a Pablo en la cárcel y Pablo quiso ayudarlo. Pero Pablo no dice eso. Pablo dice, mira, te estoy enviando al hijo, a mi hijo amado, que antes era inútil, antes no hacía honor ni a su nombre, pero te estoy enviando como hijo. Podemos estar aquí mucho rato. Claro. Pero yo no creo que hay que debatir lo que es claro. Timoteo es lo mismo, Tito es lo mismo. A Timoteo lo circuncida sin necesidad de circuncidarlo para la asignación que tenía. Timoteo era discípulo. Timoteo tiene un buen testimonio, que necesitaba un padre y Pablo lo cogió, pero lo que hizo fue a circuncidarlo. ¿Por qué? Porque el padre que tenía la iglesia no lo había circuncidado. A la asignación que tenía iba a circuncidarlo. Pero a Tito no lo hizo. Pero si hay gente que quiere opinar que sí o que no, o sea, si tú te quieres tomar ese punto, pues no me voy a hablar de las ovejas tampoco. Puesto un punto para defender las ovejas, otro punto para defender a los siervos por lo que dice la Biblia, pero no acepta lo de Pablo con Timoteo ni de lo comunesimo. O sea, o somos o no somos. O sea, por algún lado, tomamos lo que nos gusta para sostener un punto, pero por otro lado no. Lo de las ovejas, Cristo dijo, ya nos llamamos siervos. Pero en ningún lado dice, no, lo que Pablo dijo de Timoteo no es real. Eso solamente está hablando. Eso no lo dice. Eso no lo dice. No, Pablo va a hablar de Timoteo, pero eso es un hijo de verdad. Eso es un decir. No, al contrario. Me sostengo de lo de las ovejas porque eso mismo dijo, ya nos llamamos siervos. En el caso de Juan 1.2 se dice que nos dio el poder de que ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangres. Sangres, de voluntad de valor, sino de voluntad de Dios. O sea, hay un nacimiento, lo que Nicodemo hablaba, un nuevo nacimiento cuando Jesús le habló. ¿De qué hablaba? De nacer de nuevo. Nicodemo era un religioso, conocía la Biblia, mejor posible, la toda mejor que nadie. Pero ellos tienen que necesitar algo más. Ese sistema de Dios no te va a ningún lado. Tienes que morirte. Es el que hizo Nicodemo. Desaparece hasta el día que Jesús muere. Porque hay gente que de alguna manera te van a seguir, te van a escuchar, y no aparecen hasta el día que te mueran. O sea, yo digo, podemos darle muchas vueltas a este asunto. Yo creo que de alguna manera, puntos pueden haber muchos. Pero hay cosas que por más que demos vuelta, son la realidad de lo que la Escritura establece. Y eso, en mi punto de vista. Yo me reafirmo en lo que te dije al principio, lo sostengo delante de cualquiera. Yo soy un hijo de Dios por el cual pagar un alto precio, sin yo merecerlo. Yo le sirvo a todo el mundo, pero no soy esclavo de nadie. Yo soy la persona que se da la gente, pero no soy oveja de nadie. Porque él me hizo. Oveja era, esa naturaleza es del primer avance, no del segundo avance. Para ser... Dime, ¿dónde vas? No, no, no. ¿Qué tú piensas que vamos a hacer un programa de tres horas? Para cerrar, para cerrar, me gustaría que en estos últimos minutos, de manera colaborativa, si pueden ambos, que en estos últimos minutos tomen un tiempo para hablar, declarar una palabra, hablar una palabra a la gente que nos está viendo, que está conectada con nosotros, que no están aquí por un dilema, que están aquí porque quieren escuchar una palabra y quieren recibir. Y me gustaría que cerremos este tiempo, ¿verdad? Para esa gente que está desanimada, esa gente que está frustrada, gente que nos está viendo que ha estado pasando por momentos de mucha dificultad, de mucho temor con todo, ¿verdad? Con toda la situación global en la que estamos. Me gustaría que en estos últimos minutos, ¿verdad? Aprovechen las cámaras y compartan una palabra, hagan una oración y de esa manera cerremos este maravilloso tiempo, agradeciéndoles otra vez por este espacio y por este tiempo. Para no cerrar, gracias a ustedes por su corazón, por las preguntas. Por abrir este espacio, la verdad que lo valoramos demasiado y por llevar esta conversación de altura. Si te das cuenta, diferimos en muchas cosas. Claro. Pero de hoy en adelante te puedo amar más de lo que te llamaba antes. Esto no es que yo gané, tú ganaste, nadie... Claro, claro. Simplemente debatimos y hablamos de qué es lo que realmente hay quizás dentro de la mente de las personas. Claro. Pero nadie hace esto, es más fácil tirar, es más fácil cuestionar sin hablar. No, y Pastor, refiriéndose a eso, lo honramos porque la idea de nosotros, desde que empezamos a hablar, era que de aquí saliéramos con todas las puertas abiertas y que no se viera a través de las cámaras que había una diferencia de opiniones, sino que siguieramos viviendo nuestra vida normal y que esta sea una plataforma que cuando usted venga acá a Puerto Rico, usted tenga la confianza de decir, tengo que ir a Radical TV, quiero hablar, quiero dirigirme a la gente, quiero expresarme y que nosotros lo vamos a recibir con mucho honor y mucho amor. Agradezco también al presidente, al dueño del canal, a las personas que nos ven, a todos los que colaboraron, los camarógrafos, los técnicos, que aunque no nos han dado nada de comer, porque están trabajando. Que se muevan a comer para que tú veas, que se muevan. No, yo lo he tratado muy bien y de verdad que yo definitivamente agradecido y para que vean que no hay ninguna animosidad, me va a llevar a comer ahora. Oni, puedes pasar para allá. Dígale a dónde. Dígale a dónde. Claro, claro, claro. Cayo Caribe. Oni, lo que te espera, Oni. Seguro que sí. Además de que estamos agradecidos también a nivel mundial, como bien estaban diciendo ahorita, vivimos en una realidad. Y la realidad es que en lo que todos podemos estar de acuerdo es que creemos en que la familia es un diseño del padre. Yo creo que en eso no vamos a estar en desacuerdo. Y ese es precisamente el lugar donde ha recibido tanto ataque durante los pasados 40, 50 años. La familia ha sido el punto de ataque a nivel mundial. Y la realidad que vivimos hoy es que nuestras calles están llenas de personas, que la condición que tienen en su corazón es el resultado de la falta de un padre en su vida y de la falta también de entender que tienen un padre en los cielos. Precisamente porque tienen una imagen desvirtuada de lo que es un padre. Así que la orfandad es algo que ninguno de nosotros podemos negar. Y yo entiendo y sé que aunque el diseño de la paternidad ha existido desde siempre, el padre estratégicamente ha cogido este tiempo, lo ha escogido para este tiempo, para revelarlo y llegar al corazón de la gente que es precisamente lo que necesita. Así que indiscutiblemente si usted tiene este estilo o el otro, interpreta este texto o el otro, lo que sí sabemos es que la oración que Jesús nos enseñó comienza diciendo Padre nuestro. Es independiente de si usted piensa del contexto de aquello, de lo otro, esos son estilos de interpretación. Pero lo que Jesús nos dijo es Padre nuestro. De manera que desde hoy lo que nosotros debemos comenzar a hacer diferente y a pensar diferente es que en el cielo nosotros tenemos un Dios que está interesado en relacionarse con nosotros y no al revés. Él está interesado en nuestros asuntos y no al revés. Entonces dentro de esa intimidad que debemos tener con él, debemos comprenderlo y desde hoy quizás comenzarlo a ver diferente, no ya como el Señor ni como el Dios distante, sino como el Padre que me ama, que me acepta como soy, que me corrige también, pero que sobre todo siempre está ahí para lo que yo necesito. Quiero afirmar sobre esta tierra, sobre Puerto Rico, cada persona que nos ve que está viviendo quizás un momento difícil. Todos hemos sido de alguna manera afectados por esta pandemia que se está viviendo. Y algo quiero, y si me permita usar esta plataforma, Puerto Rico no permita que te aterroricen con esto. Entendemos que hay un virus que está corriendo dentro del país y en el mundo, pero este no es el fin de la iglesia ni razón para andar por ahí aterrorizado. Tenga la confianza, escúcheme bien. De nada vale lo que hemos predicado tanto tiempo. Si ahora en medio de esta pandemia nos escondemos. La iglesia debe salir como nunca antes. Y sabemos que hay que cuidarse, una cosa es cuidarse, una cosa es estar aterrorizado. Yo camino por Puerto Rico y me da lástima ver cómo la gente vive endoctrinado dentro de un miedo que las noticias le han metido a la gente. O sea, no todo lo que es la noticia es cierto. Usted tiene que estar tranquilo sabiendo que el padre le está guardando, que usted no está solo, que hay un destino para usted, que Puerto Rico no se va a terminar por un virus y que usted tenga la confianza de que quien le formó con propósito es fiel para sostenerle. Hay todavía tiempo por delante. Nosotros nos vamos a levantar en este tiempo. Soy puertorriqueño y creo de verdad que tenemos que tener nuestra confianza en aquel que nos formó, el eterno nos formó con propósito. No dude, no tema, levántese. Está bien cuidarse, pero no se aterrorice, por favor. Óigame, la enfermedad más fuerte no es la que te dé los pulmones, es la que te dé la mente. Cuánta gente está enfermo por la mente más que por la condición que tiene. Así que usted tome medidas de precaución, pero por favor, no ande aterrorizado porque la palabra que el padre habló sobre usted, de alguna manera el padre es fiel para cumplir. ¿Se me permite orar por favor? Sí, vamos a orar por favor. Padre bueno y de misericordia, gracias por tu amor, por tu paz. Gracias por la oportunidad de dirigirme a tanta gente que nos está viendo. Te agradecemos por la bendición, el privilegio y el honor de haber sido hechos hijos tuyos aquí en la tierra. Gracias porque sabemos que en medio de lo que el mundo vive y de la confusión que esta pandemia ha creado, he entendido que una pandemia no puede cambiar el plan del padre para mi generación. Y creo que estamos en esta tierra asignado con un propósito maravilloso. Hablo que la paz que Jesús trajo a la tierra, la que sobrepasa todo entendimiento, gobierna cada mente en esta hora, que cada persona que se sentía sin fuerzas, hoy recibe ánimo, el que está en el hospital hoy recibe salud, el que estaba triste hoy recibe gozo, el que estaba pensando en suicidarse, hoy recibe esta palabra de esperanza. Y cancelamos todo pronóstico contra Puerto Rico y contra esta tierra bendecida. Entonces hay tanta gente que ha pagado de alguna manera en las consecuencias de gente irresponsable. Pero sabemos que este es un tiempo nuevo para escribir nuevas historias. Te doy gracias por la vida del pastor Pedraza, por la vida de Jacob, su familia, su familia extendida, sus respectivas iglesias, lo que hacen y lo que emprenden. Gracias por esta plataforma, este canal, los que lo dirigen. Y te pido, Padre, que este lugar se convierta en un lugar donde la luz tuya alumbre por sobre todas las cosas. Creo todas estas cosas y las declaramos en nombre de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Amén y Amén. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido un programa más de Radical TV, el cual nos sentimos muy honrados y muy encariñados con lo que ha pasado aquí. Le damos las gracias al apóstol Pastor Onyx por ser el enlace al Pastor Pedraza por siempre estar con nosotros. Y de esta manera queremos despedir este programa. Usted llévese la mejor parte. Y como decimos todos, aquí todos le pertenecemos a un solo Dios, nuestro Padre Celestial. Así que ha sido todo. Espere esto y más. Ah, y emplazamos al pastor. ¿Qué tú crees, Pedraza? Lo emplazamos para que nos visite nuevamente. Claro. Se quedaron muchas cosas en el tintero. Yo sé que usted tiene la pena. No hemos empezado todavía. Ok. Estamos en el índice de lo que es paternidad. Bueno, estamos emplazando al apóstol para cuando pase por Puerto Rico, pase por esta casa que le amamos mucho. Así que hasta la próxima. Gracias. Que lo disfruten.